Me había saludado. Siento grabado. No sé. No están grabando a contar de ahora. Sí, estoy buscando aquí el correo que nos llegó del consejo que le ha sacado un pantallazo, ese es horrible. Bueno, aprovecho de saludar a todos los concejales, al equipo, bueno, al secretario municipal y al equipo administrativo, funcionarios, con mucho cariño, por ser el último día. Gracias, Sonia. ¿Quién dijo que era el último día? ¿Puede aparecer algún extraordinario? El último consejo, entonces, ordinario. Terminamos la oración. Sí, a mí me falta precisión de repente, y muchas veces. Pero ahora voy a empezar a precisar en esta última etapa de mi vida, la que venga. Buena. Todo es un aprendizaje en esta vida. ¿Siempre se aprende algo, Sonita? Sí, sí. Oiga, don Leo, que sea una muy buena etapa esta que inicia. ¿Don Guillermo? Sí, sí. Jaime Canales no respondió. No, no, yo también lo llamé y no contesta. Sí, así que, siga, empecemos. No, póngale, no, no. Ya. Se conectará luego. Efectivamente. Consejales, colegas, buenas tardes. El alcalde me llamó hace unos minutos atrás, estuvo en reuniones en el edificio de los servicios públicos hasta hace un rato atrás, así que se va a conectar en un rato más para poder que siga con este consejo. Así que, por tanto, vamos a comenzar con la tabla de hoy día, que es, con la tabla de hoy día, que es el consejo, es la sesión número 18, ordinaria, don Guillermo, si es que no me equivoco. Así es. Sí, así que comenzamos hoy día, bueno, la sesión especial, como decía Sonia, donde ya, bueno, ahí se incorporó don Jaime, buenas tardes, don Jaime, saludarlo. Donde hoy día, bueno. ¿Cómo están todos? ¿Viene usted Jaime, cómo está? Yo sí, don Jaime, buenas. Sí, donde hoy día, bueno, hay cuatro colegas que están hasta hoy día en sesión ordinaria, porque pueden ser que parezca un extraordinario. Así que va a ser una sesión bien especial. Comenzamos con el punto número uno, que es la aprobación de las actas catorce, quince, dieciséis. Veamos la lista primero, la asistencia. De toda la razón, ya. Don León Sosavedra. Presente, presidente. Muchas gracias, Mario Undurraga. Presente. Presente también, don Raimundo. Presente. Presente. Pero Sonia. Presente, presidente. Gracias, don Francisco. Presente. Gracias, don Jaime. Presente, presidente. Gracias, don Sebastián. Presente, presidente. Muchas gracias, don Sebastián. Y el concejal, Javier Umar. Presente también, don Guillermo. Que estaremos al cien por ciento. Y el alcalde que se integra en unos minutos más. Ya, como estábamos introduciendo el consejo, comenzamos con el punto número uno. Que es la aprobación del acta catorce, quince y dieciséis de las sesiones ordinarias. Y las actas, número tres, cuatro, cinco y seis, de sesiones extraordinarias que hemos tenido celebradas hasta la fecha en curso. ¿Alguna objeción, colegas, con respecto a lo dicho anteriormente? Nos sometemos a aprobación, entonces. ¿Quién está por aprobar este acta? Don Deoncio. Aprobo, presidente. Gracias, don Mario. De acuerdo, señor presidente. Gracias, don Raimundo. Aprobo, señor presidente. Gracias, señor Sonia. Aprobo. Gracias, don Francisco. Aprobo. Gracias, don Jaime. Aprobo, presidente. Gracias, don Sebastián. Aprobo. Gracias. Y este concejal también aprueba, don Guillermo. Así que el punto número uno, aprobado. Pasamos ahora con el siguiente punto, dos. Correspondencia recibiada despachada. ¿Hay algo, don Guillermo? No, presidente. En este momento no tenemos correspondencia considerada. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto número tres. Que es la propuesta para aprobar, asumir costos de operación y mantención del proyecto denominado construcción de puntos limpios diversos en diversos sectores de Curicó. Bueno, está Carolina Marín, que la vi. Ahí está Carolina Marín, que es nuestra directora. Hola, Carolina. Que es la directora de nuestra dirección de medio ambiente. Ella es la que va a explicar y exponer este punto. Adelante, señora Carolina. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Recogí las palabras que dijo don Javier Ahumal, la señora Sonia, un consejo especial. Un consejo que tiene una cuota de especial para la señora Sonia, quien apreció mucho. Y quien ha colaborado mucho con nosotros también como dirección. Bueno, como tú señalabas, la propuesta que presentamos hoy día como dirección apunta a asumir los costos de operación y mantención del proyecto que se denomina construcción puntos limpios en diversos sectores de la comuna. Y que, en definitiva, es una iniciativa que se ha venido trabajando gradualmente con el alcalde y que se ha determinado que sea postulado a Proyecto Frili. Va a corresponder al primer proyecto que se va a postular desde la Dirección de Medio Ambiente a través de su oficina. El proyecto de DIGAM me acompaña Constanza Vázquez, arquitecto, quien trabaja y quien ha sido parte del desarrollo y la formulación de estas iniciativas trabajadas con el alcalde. Y para que tengan conocimiento de la iniciativa, les voy a compartir pantalla para que puedan conocer a qué apunta el proyecto. Este proyecto tiene estrecha vinculación con una iniciativa lanzada hace un par de semanas atrás donde en la página de la municipalidad, se instala un banner que dice, conoce los puntos verdes de tu comuna, donde se da la posibilidad a que la comunidad conozca lo que ya existe. Todos los puntos verdes, que son estos lugares de acopio de residuos, y también se da la opción de escanear un código QR y que también te redirija la georreferenciación de estos puntos y los residuos que se trabajan. A través de estos puntos verdes, solo podemos dar la opción a la comunidad de que se pare plástico, se pare lata y se pare vidrio. No es más la opción que hoy día se presenta para la comuna y que en definitiva ya supera los 100 puntos instalados en la comuna y más de 30 en lo que a acopio de aceite doméstico se refiere. Ahora, ¿qué busca la construcción de estos tres puntos limpios en la comuna? ¿Y por qué la diferencia de punto limpio? Porque ya vamos enfocándonos en lo que la norma establece desde el ministerio, la norma chilena 3322, para los colores de contenedores para los distintos tipos de residuos. Más allá de la leyenda y la educación que se puede instalar, ya se hace necesario que la comunidad se vaya familiarizando con los colores que están dispuestos por norma para los distintos tipos de contenedores. No olvidar que desde la ley REB se implementa de manera gradual la separación en origen. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí a un futuro muy a corto plazo, ya tendremos que acostumbrarnos a ver este tipo de contenedores en nuestros domicilios, porque vamos a tener que llegar a un minuto a separar en origen y a hacernos cargo de los residuos que generamos de manera segregada. La construcción de puntos limpios. ¿Qué es un punto limpio? Es una instalación que está dedicada a la recogida y a la catalogación de los residuos. ¿Qué se refiere a esto? Que en un punto limpio siempre va a ser un punto ecológico tanto en lo que te ofrece como en el entorno. Es un punto que te permite segregar muchos más tipos de residuos de una manera más segura y de una manera más educativa y didáctica. La diferencia que existe de lo que apunta este proyecto a lo que ya existe es que un punto verde solo me permite el acopio. A partir del punto limpio va la educación, va la incorporación de espacios para objetos voluminosos, va la incorporación de espacios para residuos que hoy día no pueden ser abordados en la vía pública y también cuenta con un proceso de enfardado en el mismo lugar. ¿A qué apunta el enfardado? A la disminución de volumen, porque esto, el reciclaje es volumen. Si hiciéramos el ejercicio correcto de separar el residuo para reciclar, no tendríamos volumen, porque tendríamos que entregar el residuo en las condiciones que el reciclaje lo requiere. La instalación de estos tres puntos limpios apunta a poder generar estos espacios con la comunidad. Aquí tenemos la enfardadora que va incluida en el proyecto, que va incluida con su espacio y su bodega al interior del punto y que va a permitir ir disminuyendo los volúmenes de lo que vamos acopiando. La construcción de los puntos limpios y la ubicación a los que esto refiere fue un tema que he trabajado con el alcalde de tal manera de poder dar la posibilidad a distintos lugares de la ciudad. Son puntos estratégicos que concentran altos grupos de poblaciones. El primero de ellos tiene como ubicación en el sector Simón Bolívar, Unión Sarmiento, en la proximidad de la oficina municipal que hoy día existe allá. El segundo está al costado de Comisaría Tutuquén, sector Bombero Garrido, Galilea. Y la tercera ubicación trabajada es en el frontis del Estadio La Granja por Avenida Freire. Yo lo voy a dejar con Constanza para que le explique el diseño de acuerdo a lo trabajado y las vistas 3D que es lo que se está proyectando en este minuto. Hola consejo, buenas tardes. Bueno, esta es la primera aproximación y lo que se va a presentar al fondo que vamos a postular a este proyecto, que es el FRIL de este año. Bueno, el proyecto se compone netamente de un sector en el donde se va a disponer los recibos de parte de la población y un sector que es el ala norte de este proyecto en donde se va a disponer el personal que puede capacitarse para poder operar la enfadadora y para poder resguardar el punto limpio y el orden que se dispone. El proyecto contempla una superficie construida de 81,4 metros cuadrados y un entorno de área verde de 105 metros cuadrados. Esto con el fin de que el impacto del equipamiento también aporte en los sectores un lugar para permanecer, para hermosear y para que se tome vínculo a través de los espacios públicos de esta actividad. Y dentro del bodegaje en donde se encuentra la enfadadora, tenemos una capacidad de 27,15 metros cúbicos que nos permite poder tener enfadados 123 cúmulos de basura que ya va a estar prensada y dispuesta para poder ser trasladada a los centros de reciclaje. Estas son las elevaciones, la elevación principal y las laterales y se aprecia el monto al que alcanza el proyecto. Cada punto limpio tiene un valor de 33 millones y fracción y el valor total del proyecto de 101 millón, casi 102 millones de pesos equivalente a casi 2000 UTM que es el valor máximo en que se puede postular a este fondo. Bueno, para complementar lo que decía Constanza, aquí tenemos un punto limpio integral vinculante en relación a los residuos y a la norma de colores y va a permitir a la comunidad poder separar lo que es el papel, cartón, los diferentes tipos de plástico. También hemos creado una gaveta especial para el acopio de los ecoladrillos que llama a la comunidad al tratamiento que le da al plástico blando, a los envoltorios, a las etiquetas y que la comunidad hoy día trabaja depositándolos al interior de las botellas de néctar y que en definitiva han sido una buena tónica para construcciones menores. También se da la opción en gaveta para lo que es latas, conserva y todo lo que implica metales. También concentra el vidrio, la alternativa del tetrapack y obviamente la alternativa para lo que es residuo eléctrico y electrónico. Lo importante es señalar que cada residuo que aquí se acopia tiene su disposición final garantizada a través de los distintos gestores, ya sea locales y en convenios que tiene actualmente el municipio. Bueno, acorde a lo que nos propone, o sea, lo que nos solicita el fondo para poder postular el proyecto, solicita en particular la aprobación del Consejo Municipal de los costos de operación y mantención de la infraestructura que nosotros vamos a postular, en este caso los puntos limpios. La operación de estos puntos considera a una persona semicalificada por punto, la cual va a ser capacitada para la operación de la enfardadora, con un sueldo mensual, los costos de energía eléctrica, de agua y combustible calculado para seis meses solamente el combustible y aparte de eso, los costos de mantención que vienen siendo los materiales de aseo que se van a utilizar en el punto, materiales de gafetería, de electricidad, la mantención de la maquinaria, posibles arreglos interiores y exteriores, y mantención de los equipamientos informáticos, etc. Es importante mencionar que estos costos que se mencionan en esta tabla son extrapolados al máximo posible que pudiese alcanzar el punto limpio en cuanto se necesiten todas las aristas que se manifiestan ahí. Por ejemplo, hubo una falla en una gafetería, hay que mantener la enfardadora y hay que hacer algunos arreglos menores en el interior y exterior. ¿Cómo puede suceder que no sean necesarios de hacer? Pero para efectos de la postulación del proyecto, es necesario contemplar estas eventualidades y pensar que este es el máximo posible que cada punto pudiese necesitar. Por lo tanto, la operación y mantención, incluyendo los recursos humanos de un punto, es de 827.000 pesos. Y eso, calculado un valor mensual por los tres puntos, es de 2.481.000 pesos y en un valor anual sería de 26.613.000 pesos. Ahora, es importante sí saber que esto es para efectos de la postulación del fondo al que nosotros vamos a dirigir este proyecto, pero que en marcha nosotros podemos disminuir estos costos acorde a la valorización, por ejemplo, del enfardado, del reciclaje de los residuos. También podemos disminuir los costos de la mantención de las áreas verdes acorde a los acuerdos que tomemos con la Corporación de Fomento Productivo que tiene a cargo ahora la mantención de las áreas verdes y en el fondo los vínculos que nosotros tenemos internamente dentro del municipio. Pero para efectos de la postulación tenemos que detallar cada costo que pudiese deparar este proyecto. Bueno, esa es nuestra presentación. Es una iniciativa que ha sido muy demandada por la comunidad. Existe a nivel nacional este tipo de puntos limpios que han sido entregados o que han sido dispuestos por privados y al no lograr que un privado pueda instalar ese tipo de punto en la comunidad y que en definitiva ya me instale la educación, ya instale a la ciudad con una infraestructura integral que en definitiva es lo que demanda la comunidad. La logística ya garantizada para el retiro de estos residuos es lo que hemos trabajado con el alcalde y precisamente las ubicaciones son las que se han definido en conjunto en un tiempo de evaluación en relación al comportamiento y a la demanda de la comunidad como también a la logística de lo que hoy significa el retiro de estos residuos. Eso por mi parte, señor presidente. Carolina, muchas gracias. Colegas, ¿alguna consulta con la exposición que nos dio la directora de Medio Ambiente que también la teníamos nosotros los antecedentes que nos vieron por correo junto a la tabla? Señor Sonia, está entrando la penumbra ahí. Y don Mario. Señor Sonia, está en silencio. Gracias. Tengo un pequeño problema acá. No me veo la pantalla, no sé qué pasó. Está en pelumbre, se ve la oscuridad. Lo único que refiere a usted. Me puede... Bueno, tienen que disculpar este impasse. Pero primero que nada, señor presidente, concejales, secretario municipal, funcionario y especialmente un saludo para la directora de gestión ambiental. Ay, se me olvidé. Bueno, creo que es importante señalar que es un proyecto muy interesante, necesario. Hay mucha consulta y mucha presión también desde la ciudadanía hacia la oficina de gestión y territorio porque quieren también respuesta para poder ayudar al reciclaje y también ser capacitada. Así que en eso yo tengo que decirle a Carolina Marín, nuestra directora, que están por un muy buen camino junto al alcalde que tiene una visión también muy comprometida con el medio ambiente y con todo lo que significa apoyar este ecosistema que cada día igual lo tenemos como muy complicado. Y en eso, bueno, yo voy a seguir ahora como ciudadana apoyando y también viendo cómo siguen dando respuesta a la comunidad como oficina, como departamento. Así que felicitaciones, aprobar de todas maneras todas estas iniciativas que dan respuesta al reciclaje y que ayudan al medio ambiente. Gracias. Gracias, colega. Don Mario, creo que tenía que consultar. Sí, ahí está. Señor presidente, señor inconsejable, Carolina. Bueno, yo voy a pensar que lo más querido siempre se olvida porque al final le doy las gracias a la Sonia y yo era presidente y la Sonia era vicepresidente y trabajamos en conjunto, pero bueno. Pero me alegro mucho que en este último consejo sea este tema tan importante para la ciudad de Curicó que, bueno, yo fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente bastante tiempo y tratamos de, digamos, de hecho, en algún minuto, en el gobierno primer, porque no se hace en Piñera, participé con la Fundación La Familia en uno de estos puntos limpios en Aguas Negras y siempre he creído en esto y en el tema del reciclaje. Lo vimos con el alcalde en algunos minutos, con la planta que se pretende hacer acá para evitar el gasto que tenemos en el recolección, no recolección, de la disposición final en el vertedero que hoy día pagamos como 45 millones de pesos mensuales, que eso nos va a disminuir. Además que esto del reciclaje, aquí también hay una cantidad importante que son los recolectores de los residuos. Es todo un tema, digamos, ligado al medio ambiente. Es una dirección que también, para orgullo mío, se creó en este consejo, que antes no existía. Entonces, esto creo que es un tema muy importante. Este es el último consejo oficial. No sé si harán otros más extraordinarios, pero cuenten con mi apoyo. Yo creo que todo lo que sea beneficio del medio ambiente, que es un tema que lo han asumido, lo repito, las nuevas generaciones. Los más antiguos, uno ve de gente de todo nivel social y clase social, de autos de alta gama, como se dice hoy día, tirando pañales en la carretera. Hoy día la juventud está mucho más consciente y espero que tomen la conciencia necesaria para que este país o este mundo no sea un basural, que en algunas partes se ve, en las carreteras o en muchas partes. Así que, partiendo por la basura en las calles, la gente, me tocó el otro día, el señor, me miraba, extraño a mucha gente, le toqué, lo golpeé, lo seguí en el auto, yo estaba a pie, para decirle que se le había caído una lata de cerveza aquí frente a Provida, en pleno centro Curicó. No se le había caído, el gallo abrió y la tiró, digamos. Falta de educación. Así que, felicitaciones Carolina por lo que se ha hecho y vamos por el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con el reciclaje siempre contarán conmigo. Gracias. Ya Mario, muchas gracias. Acá. Don Raimundo. Don Raimundo. Señor presidente, sí, distinguidos colegas, concejales, concejalas, funcionarios municipales y en especial a la señora Carolina Marín que dirige, creo yo, muy desarrollada y progresivamente lo que es el medio ambiente de la comuna que hoy día se ha transformado en una situación angular, estratégica y que hay que seguir aportando en todos sus niveles. Desde que llegué hasta ahora podemos hacer un recuento de que hay muchos avances, muchos logros y eso esperamos que también se mantengan espacio-tiempo. Mi pregunta iría fundamentalmente a la mantención, que serían una cantidad ahí ya enunciada, pero también la pregunta iría a si por este reciclaje igualmente habrían ingresos, señora Carolina. Esa sería mi pregunta. Sí, mire, nosotros y tal como señaló Constanza es una de las posibilidades que estamos evaluando. La idea es que a partir de estos puntos también pudiéramos generar un retorno y a partir de ese retorno una disminución de los costos. Son altas las instancias que estamos evaluando y que como señalaba Constanza, lo que hemos presentado hoy día es parte de la iniciativa o de los requerimientos mínimos para poder postular. Nosotros también hubiésemos querido que este punto incluyese energía renovable y incluyese una recuperación de aguas, pero en definitiva el incorporarlo desde el inicio solo me eleva el costo del proyecto. Entonces, obviamente que las alternativas de retorno es una alternativa que está presente, que vamos a evaluar y que sería lo óptimo. Tenemos gestores locales en la comuna, no tenemos plantas de reciclaje, entonces quizás quizás podamos hasta hacer una alianza con un gestor para el retiro, para la compra, son todas las alternativas que tenemos que evaluar obviamente, pero los costos que hoy día se presentan son los necesarios y los mínimos para la cuesta en marcha de la iniciativa. Muchas gracias señora Carolina, éxito y por supuesto que voy a contar con el respaldo mío y por supuesto yo creo que de toda la comunidad para seguir avanzando en este importante tema. Muchas gracias, gracias señor presidente. Muchas gracias. Presidente, acá la palabra, por favor. Tiene apagado el micrófono, presidente. Francisco, gracias, es que don Jaime había pedido la palabra anteriormente si no me equivoco. Perdón, usted manda. Don Francisco y Jaime, si es que había levantado su manito anteriormente Francisco y usted. Bueno, solamente don Jaime solamente agradecer a la Carolina y siempre hemos estado dispuestos para apoyar como lo hemos hecho en este momento llevamos varios años trabajando ya y hemos estado siempre disponibles para poderle apoyar y esta oportunidad por supuesto que sí, todo lo que hay en beneficio del medio ambiente es bueno y si algo podemos hacer una vez que ya nos vamos a aconsejar lo vamos a seguir haciendo igual, así que a seguir adelante porque el mundo es de todo y tiene que ser un mundo lindo. Eso. Gracias don Jaime Francisco. Gracias presidente, saludos a todas las damas presentes y a los barones también y evidentemente es un consejo muy recuento especial porque tres amigos terminan su dos amigos terminan su su consejo de forma natural o legal y otros dos también nos abandonan y acá uno de ellos lo va a mostrar mucho menos pero yo creo que vamos a tener la instancia plena para hablarlo esto en hora incidente seguramente. Primero que todo que Carolina agradecer a ti y al arquitecto que está ahí por esta información darnos lo que corresponde a este consejo municipal no solamente venir acá a levantar el dedo para aprobar unos 26 millones de pesos hipotéticamente si nos sale esto sino también mostrarnos el trabajo que han hecho así que lo agradezco al cual tengo dos preguntas muy simples una de qué tiempo estamos hablando acá desde que postulamos a los FRIL hasta que lo concretamos y la segunda pregunta el tema de seguridad en estos puntos de reciclaje eso sería señor presidente gracias gracias don Francisco señora directora bueno en general los proyectos que se postulan al fondo regional de iniciativa local que son correspondientes al gobierno regional se entregan anualmente el problema que tenemos en la actualidad es que nosotros vamos a postular el proyecto correspondiente al año 2021 pero los proyectos que se postularon el año pasado todavía no han sido adjudicados un montón entonces puede haber un desfase producto de la contingencia respecto de la asignación de los recursos pero normalmente fluctúan en un año se aprueban los del año los del año pasado y se pasan a los de la postulación del 2021 así que la convocatoria está abierta a poder ingresar el proyecto pero si la fecha límite todavía no ha resultado en cuanto a una resolución que diga el tope de la fecha de ingreso de los proyectos de este año pero si estamos capacitados para poder hacer el ingreso eso respecto de financiamiento y respecto de la seguridad del punto primero el punto en sí tiene una iluminación constante día y noche para cuando sea necesario con sensores de movimiento y por otra parte se incorpora dentro del punto una persona que va a estar trabajando en él tenemos que tener conversaciones respecto de si van a hacer turnos porque eso tiene que ver ya con un con un margen del recurso humano que se va a disponer para contratar pero el proyecto si contempla a una persona fija en los puntos solo agregar también que la ubicación que ha sido trabajada con el alcalde también apunta al resguardo mismo del punto tanto de especialmente en la noche o sea como señalaba Constanza va a haber una persona de punto fijo durante el día y el proyecto en sí considera lo que son iluminación las 24 horas y los sensores de movimiento ahora cada ubicación de acuerdo al plano que está en la presentación es muy estratégica en relación al vecino que tiene y también es una iniciativa que tenemos que trabajar y sociabilizar con las comunidades para que ellos también sean nuestros principales aliados en el cuidado y en la protección de esto o sea el sentido de pertenencia que tenemos que desarrollar a partir de estas iniciativas también va a ser un aporte tremendo para la conservación y la sostenibilidad de lo que queremos entregar es importante mencionar que las ubicaciones en particular tienen una ubicación estratégica como decía Carolina la de la granja por ejemplo está ubicada en el deslinde que se encuentra en el acceso en el borde de las piscinas por lo tanto también cuenta con un guardia de seguridad en lo que era el estadio la granja y el sector piscinas de acceso la otra instalación la tenemos a un costado de la comisaría de camino a Tutuquén y la otra es en el deslinde de la de la oficina municipal de Sarmiento exacto entonces forman parte de la infraestructura municipal estos puntos también muchas gracias suerte gracias don leoncio si presidente estimados concejales estimada amiga directora Carolina Marín su equipo dirección desde luego que vamos a estar en la mejor disposición para apoyar este proyecto y hacer solamente una reflexión que es uno de los problemas serios que vive hoy la humanidad antes un mundo y un sistema que interesa de manera el aspecto material pasando a segundo plano el ser humano y su salud y su vida son temas que ameritan todo el apoyo y la buja de recursos para enfrentar lo que es la ecología y el medio ambiente por lo tanto con el mayor agrado vamos a respaldar y felicitamos a la dirección del medio ambiente por el trabajo presentado y toda la labor que están realizando felicitaciones gracias gracias meoncio ya opinaron todos los colegas ya la palabra tenemos don Sebastián va a decir algo no solamente Javier buenas tardes a todos primero que todo solamente felicitar y estos cuatro años se ha notado la la mano del buen trabajo de la directora del medio ambiente en la cual obviamente con el apoyo del alcalde del consejo se han realizado algunas acciones que obviamente van en beneficio de todos los vecinos de acá de la comuna de Curicó sobre todo los en los temas del ambiente que hoy en día se hace muy buen trabajo también con la agrupación de culta de vecinos Aguas Negra donde se han en el par de reuniones donde se quiere sustenar un problema medioambiental que hay en toda la línea que rodea el río Guayquillo y también afecta a gran parte de Aguas Negra y el sector Guayquillo yo creo que solamente felicitarlo y y dar las gracias por el apoyo también a la directora cuando yo lo personal le requerió alguna información del medio ambiente siempre estaba dispuesto así que muchas gracias gracias don Sebastián bueno Carolina ya ya todo dicho por nuestros colegas concejales vamos a seguir ahí el próximo periodo apoyándote en la gestión que ha hecho en tanto territorial como el interior del municipio que ha sido un muy buen trabajo y personalmente bueno de cuando el equipo de gabinete Carolina ya veníamos trabajando en esto así que felicitaciones y lo sometemos a votación de inmediato este era un punto estuvimos prácticamente 30 minutos con este punto quedan 17 puntos más prácticamente así que vamos a pedir un poquito más de de operatividad entre todos nosotros ya don Raimundo Canquín lo sometemos a aprobación los costos de mantención de este proyecto de medio ambiente que un segundito que voy a decir cuánto es en forma inmediata son 26 millones 613 mil pesos esos son los costos de mantención que vamos a probar ahora para esta construcción de puntos limpios en diversos sectores de Juricó que los territorializaron durante la exposición don Raimundo Canquín apruebo señor presidente muchas gracias Raimundo Leóncio apruebo gustoso presidente gracias don Mario de acuerdo señor presidente gracias don Jaime apruebo y éxito gracias don Francisco apruebo sí bien digo gracias apruebo señor presidente gracias y este consejero también aprueba don Guillermo así que aprobado por unanimidad este monto y también detallamos el monto de la mantención anual para que este proyecto se desarrolle de buena manera ya pasamos al punto número cuatro muchas gracias Carolina y ahí a su colega también solo agradecer desear lo mejor de los éxitos a cada uno de ustedes las puertas abiertas siempre de la dirección por favor esto estamos en pañales todavía nos falta mucho mucho por avanzar viene mucha educación para este año vienen muchos desafíos así que todos concejales que se van a mantener concejales que nos abandonan las puertas abiertas de la dirección lo que necesiten las consultas que sean ustedes detrás de cada uno tienen una tremenda red de apoyo así es que obviamente aquí se necesita que cada día se sume más gente a este a este bus este carro que hay que tirar y que en definitiva como lo planteaba don Leoncio es es necesario es necesario cambiar un poco las prioridades y es necesario tomar un poco de conciencia hacernos consciente no nos haría no nos haría mal así que un abrazo gigante y muchas gracias a cada uno de ustedes que estés bien adiós ya pasamos al siguiente punto que está por ahí la señora Pilar que la veo que se incorporó también al consejo y que nos va a exponer ahora en este punto el punto número 4 que es la propuesta para para aprobar modificaciones presupuestarias número 6 de los fondos SEP y número 3 de los fondos SEP del departamento de educación municipal señora Pilar adelante muy bien buenas tardes señor presidente señores concejales como mencionaba la primera modificación es la número 6 de los fondos SEP y se refiere a un anticipo de subvención para cubrir el retiro de 18 docentes esta modificación es por 373.748.407 pesos en la hoja que tienen al reverso pueden ver que está el listado de los profesores los establecimientos a los cuales pertenecen y cuánto es el aporte que hace el ministerio y cuánto es el anticipo de subvención que tenemos que solicitar y de acuerdo a eso el ministerio nos bueno él nos da la cantidad de cuotas que son 144 cuotas de 1.447.217 el monto total en este caso como les decía es 373.748.407 pesos y el aporte que nos da el ministerio son 165.349.215 no sé si tienen alguna consulta colegas sometemos al tiro aprobación aquí estoy con el teléfono viendo los puntos ya la esta es la modificación presupuestaria presidente don es que hay dos digamos hay dos hay dos sí espérate espérame es que hay una justificación una página que es el número seis que da un total de noventa y cinco millones y después hay otra otra hoja aparte que en lo total por ejemplo bonificación por retiro de la primera persona habla de de Aliaga habla por de 16 millones total bonificación por retiro de 16 millones dos noventa y siete y si yo miro la primera no sé que me falta la sumatoria ocho y cuatro son doce más seguramente le salió cortada la página sí porque vienen tres columnas pero porque se repite la misma sí lo que pasa es que ustedes pueden ver que hay tres columnas donde aparece el anticipo subvención por cada persona luego luego viene un aporte complementario y después viene un aporte fiscal extraordinario la suma la suma de los dos aportes fiscales extraordinarios y el aporte complementario eso suma 165 millones tres cuarenta y nueve dos quince y ese es el aporte que hace el ministerio en la página cinco de seis viene hasta el aporte fiscal extraordinario en el punto número dos viene el detalle pero no viene la sumatoria y después viene en otra planilla que viene con como con destacado última denominación y viene más completo pero ahí viene más más del detalle y viene con la sumatoria pero no viene la sumatoria total ya ya pero ahí me queda claro pero está acá en el resumen ya este es el punto número seis que estaba explicando aquí la el punto número cuatro sí no es el punto número cuatro pero estamos hablando de la modificación don Mario Durraga lo que está explicando la señora Pilar que la modificación número seis es la que comenzó ¿Quiénes estamos por aprobar esta modificación número seis esta modificación presupuestaria de los fondos SEC don Mario empecemos por usted que don Raimundo no lo veo que lo tenía aquí en pantalla de acuerdo señor presidente muchas gracias don Leoncio apruebo presidente gracias señora Sonia apruebo don Francisco apruebo presidente gracias don Sebastián don Sebastián parece que quedó pegado ahí está don Sebastián don Sebastián don Reymundo estamos aprobando la la modificación correcto aprobado señor presidente muchas gracias y don Sebastián que no me no nos oye aprobado señor presidente es que se va se va la voz de repente se va la señal ah la señal ya muchas gracias y también aprobó don Guillermo ya continuamos con el punto por favor yo también aprobó don Jaime disculpe que no lo no he visto y don Jaime también por una unanimidad sí ahí está don Jaime no lo habíamos visto don Jaime disculpe ya señora Pilar por favor continuando la otra modificación en la número 3 de fondo CEP aquí es solamente un ajuste al saldo inicial de caja por un millón ciento setenta y tres mil pesos eso es de acuerdo a lo aquí se rebaja la cuenta de estudio e investigaciones y también disminuye el saldo inicial de caja solo es un ajuste que está solicitado por control interno por la contraloría ¿alguna consulta? yo me salto una duda si disminuyen las dos cuentas ¿cómo disminuyen? una tendría que aumentar no porque en el caso hay que disminuir el saldo inicial de caja entonces la forma de financiarlo es disminuyendo una cuenta de gasto gracias ¿alguna otra consulta? ya pues lo sometemos entonces también a votación que es el punto número es el número tres de los fondos CEP que acaba de describir Don Raimundo Don Raimundo ¿lo estamos sometiendo a consideración? ¿No escuchan? Me parece que no escucha sí Raimundo sigamos ¿escuchan todos? yo sí sí se escuchan perfecto Don Raimundo aprueba presidente gracias Don Raimundo no se le escucha está en silencio tampoco Raimundo Raimundo sí ahí sí que lo estamos sometiendo a consideración sí gracias Don Raimundo y a Don Raimundo también Don Mario de acuerdo Don Jaime apruebo gracias señora Sonia apruebo presidente gracias Don Francisco apruebo presidente Don Sebastián apruebo presidente muchas gracias y también apruebo Don Guillermo ya prosigamos con el consejo más en un segundo por favor que estoy aquí tengo que salir a entrar para poder revisar la muchas gracias a todos muchas gracias señora Mirar muy bien igual a ustedes gracias gracias ya ahora nos vamos al punto número cinco que es la propuesta para aprobar subvención municipal a la Junta de Vecinos Santos Martín en tercera etapa para financiar en parte los gastos que demande la habilitación del red de agua potable de la sede social del sector don Juan ahí está don Juan González quien es coordinador territorial quien nos va a exponer el tema don Juan agradecido señor presidente muchas gracias agradecido a todos por la oportunidad de estar una vez más acá enfocado en contribuirle a la comunidad curicana dentro de las funciones que desempeño como coordinador territorial en esta oportunidad vengo a re solicitar al consejo municipal por tercera vez nos puedan otorgar una subvención municipal de trescientos mil pesos para cubrir los gastos de operación de una de una conexión de una red de agua potable a la red de agua potable perdón de la Junta de Vecinos Santos Martín en tercera etapa la sede social que está ubicada en calle 9a 2 casi al llegar al pasaje de por qué motivo esta sede se construyó hace muchos años pero recién la directiva actual se comprometió en regularizar estas materias porque de ello depende la postulación de futuros proyectos para el espacio público comunitario y esta subvención se ha otorgado el 2019 el año 2019 y el 2020 el año 2019 por motivos de la pandemia no pudimos la organización no logró hacer efectivo el cobro el año 2020 hizo efectivo el cobro sin embargo la Agua Nuevo Sur no no presentó la factura de del trabajo hecho con fecha 2020 por lo cual no podíamos no podíamos pagar con dinero aprobado durante el año 2020 una factura del año 2021 y por tanto se ha devuelto dos veces este dinero y por tercera vez venimos a solicitar al consejo municipal sean tan amables de poder facilitarnos estos dineros para hacer el pago de una obra que se realizó hace ya casi dos años es sumamente necesario poder apoyar a la organización es un sector que se ha reactivado muy bien que tiene un gran aporte de la junta de vecinos y su directorio y que nos ha colaborado mucho la municipalidad en la coadministración de los espacios públicos espero puedan ser tan generosos como las veces anteriores muchas gracias muchas gracias don Juan super bien explicado colegas alguna consulta con respecto a esta subvención de trescientos mil pesos nada eso no lo tenemos nosotros no tenemos ningún antecedente eso no nada yo aquí tengo a ver dame un segundo no una carta la carta solamente la solicitud claro este es el servicio sanitario el porvenir no estamos en San Martínez es que no tengo no tengo ninguna carta de eso pero bueno ya el punto cinco les puedo hacer los alcances que necesiten no hay problema los antecedentes que nos mandaron no está el punto esa carta pero bueno ya pero es la subvención porque no es primera vez que quiere entregarnos por trescientos mil pesos para la administración del tema del agua potable colegas don Raimundo luego señor presidente muchas gracias don Raimundo don Leoncio apruebo presidente muchas gracias don Mario de acuerdo me desdigo hay una solicitud especial un formulario no una carta ya acá está gracias doña doña sonia apruebo señor presidente gracias don Francisco apruebo presidente gracias don Sebastián apruebo presidente gracias y también apruebo don Guillermo apruebo por unanimidad don Juan yo también presidente don Jaime canales yo también también segunda vez presidente y disculpe don Jaime es que sabe que voy siguiendo en orden y separa uno queda la pantalla vacía y continúo porque estoy en un computador en mi notebook gracias y aquí en google en el drive que nos enviaron que nos enviaron ahora cuesta entras algo para poder ir viendo los antecedentes también muchas gracias don Juan muchas gracias muy agradecido de todo y de serle éxito a las personas que van al recambio y también agradecerles porque sin duda alguna estos procesos que se abren de la administración pública son positivos para todos poder dialogar y han sido personas muy respetuosas conmigo y les estoy enormemente agradecido siempre van a tener cabida en donde esté trabajando que les vaya muy bien gracias don Juan muchas gracias que estén muy bien continuamos continuamos ahora el punto número 6 que es la propuesta para aprobar proposición de asignación de asignación de nombres para el loteo escritor Claudio Iaconi ubicación en avenida Rauquense número de Conabicom esto fue lo que vimos de la dirección de obras tienen que exponer pero este fue un tema que lo vimos el otro día que lo explicábamos el cambio de dos calles que nosotros mismos lo solicitamos como consejo municipal en una anterior sesión y hace dos semanas que estuvimos en comisiones que lo explicamos lo expliqué yo personalmente a grandes rasgos que para poder hacer esto y pasar para que pasara por consejo y nosotros aprobamos la misma solicitud que habíamos hecho como cuerpos concejales por el cambio de estas dos calles ¿Quién está de obras? Buenas tardes consejo Harry Molina dirección de obras Harry buenas tardes ¿Cómo está? bien gracias por adelantar la historia en realidad porque eso es lo que sucedió en la presentación del consejo municipal anterior en el que se presentó la propuesta se observó como lo que estoy compartiendo la repetición de nombre en Luis Oregolucco y Carlos Droguet lo cual siguiendo el tenor del como presentan el proyecto y los nombres en la constructora que son escritores chilenos y escritoras de la década del cincuenta le hicimos el cambio rápidamente por Gloria Montaldo y Rosamel del Valle el cual como usted bien dijo se presentó en la comisión de infraestructura y se generó el cambio a solicitud del consejo según lo que se presenta ahora gracias Harry colegas esto lo vimos nos tuvimos todos de acuerdo también nos solicitamos nosotros mismos creo que habría que someterlo a consideración si hay alguna duda que está claro que lo explicamos ambos recién ya don Raimundo lo sometemos a consideración este cambio que acaba de explicar Harry nuevamente apruebo señor presidente muchas gracias don Raimundo don Leóncio apruebo presidente muchas gracias don Mario de acuerdo muchas gracias don Jaime apruebo muchas gracias señora Sonia apruebo don Francisco agradeciendo agradeciendo a Harry apruebo gracias y también apruebo don Guillermo muchas gracias don Sebastián Maturana también apruebo don Sebastián don Harry si puede dejar de compartir para poder ver a mis colegas que me sentamos a don Sebastián muchas gracias Harry consejo muchas gracias a todos estamos atentos punto número 6 aprobado por unanimidad pasamos al punto número 7 que es la propuesta para aprobar cierre de pasaje Flandes ubicado en calle Julio Mon sector Ruca Tremo según la ordenanza que nosotros mismos trabajamos también don Cristian expone usted hola buenas tardes como están me escuchan si se escucha que bueno si efectivamente yo voy a exponer sobre la solicitud de cierre de pasaje del pasaje Flandes ubicado en el sector Ruca Tremo voy a compartir una pequeña presentación para que lo ubiquen y se orienten todos en el lugar que están aprobando o rechazando esta solicitud no sé si se ve ¿se ve o no? no no se ve no no ¿se ve? ¿no se puede? a ver espérame eh compartir pantalla a ver ahora sí ¿ahora sí? ahí ya me vi un poquito la tecnología ahí se ve ahí se ve si si se fijan hay un pequeño plano arriba que aquí sale la avenida Alessandri aquí se ve el home center esto el pasaje Flandes se entra por la calle Julio Mont del sector Ruca Tremo eh aquí encerrado en una en un cuadro amarillo está lo que corresponde a lo que es el pasaje Flandes ¿ya? el pasaje Flandes se ubica en el sector Ruca Tremo acceso por calle por calle Julio Mont el pasaje posee dieciocho viviendas de las cuales diecisiete están de acuerdo con la solicitud presentada eh la solicitud cuenta con el informe favorable de bomberos carabineros y la dirección de tránsito además del visto bueno de eh aseo y ornato producto de que parte del portón pasa por un costado de un área verde preferimos ir a terreno y pedirle el visto bueno a la dirección de aseo y ornato que lo otorgar ¿ya? la solicitud cumple con todos los requisitos y antecedentes solicitados por la ordenanza y y se está acogiendo obviamente al decreto eh cincuenta y nueve sesenta y tres del aprobado el diecisiete de eh octubre del dos mil diecinueve ahí hay un plano más cercano de del pasaje Flandes se puede ver que se accede por un área verde tengo aquí a la vista el el informe favorable de de carabineros el informe favorable de la dirección de tránsito y ahí está el informe favorable de bomberos respecto a los planos aquí se puede ver que producto de que hay un área verde tiene unos quiebres se estudiaron en conjunto con la dirección de aseo y ornato y se vio la la forma de no invadir o afectar lo menos posible al área verde eh podemos ver unas fotos eh aquí en amarillo en el fondo se puede ver la ubicación del 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 portón y se ve que al frente de la calle la calle Julio Mont y que no afecta el área verde que está a un costado eh en la parte exterior del portón ahí están las fotos de del interior del pasaje Flandes ¿alguna consulta? colegas está claro está clara la exposición don Cristian esa es la finalización de la exposición ¿cierto? si si puede dejar de compartir para poder verlo en pantalla por favor Cristian ok ahí estamos ya muchas gracias aquí ya los veo a todos y ahora me apareció primero Francisco en esta oportunidad sí colega alguna consulta con respecto a este cierre que está autorizado y digámoslo eh en palabras de de renta cuentas con todos los vistos buenos de la ley sí que no habría problema en en aprobar eh así que lo sometemos a consideración en forma inmediata don Francisco apruebo gustoso muchas gracias ese gustoso se lo copiamos casi todo don Raymundo de verdad sí de verdad varios Raymundo hasta una Raymunda por la ilusión tiene toda la razón sí eso eso habla eso habla que a pesar de la pelea hay cariño acá y sí te dejamos gustoso don Sebastián gracias apruebo señor presidente muchas gracias don Guillermo el micrófono por favor eh don Leoncio apruebo presidente muchas gracias don Mario de acuerdo gracias don Raymundo apruebo señor presidente Javier Omar Ramírez muchas gracias don Raymundo canquín doña Sonia apruebo con agrado ay don Jaime gracias don Jaime y también apruebo don Guillermo muchas gracias colega muchas gracias hasta luego muchas gracias saludos a todos hasta luego gracias pasemos punto número 7 que es aprobar la señora María Eugenia aquí saludarla muy buenas tardes espero que esté muy bien así que es una la propuesta para aprobar o caducar patentes de alcoholes correspondiente al segundo semestre del año 2021 que también fueron tratadas en comisión la semana anterior señora María Eugenia buenas tardes don Javier buenas tardes señores concejales sí efectivamente estas patentes fueron tratadas en la reunión de comisión de alcoholes y se solicita la renovación del 562 patentes para que puedan funcionar durante el segundo semestre del 2021 periodo que comprende desde julio a diciembre del 2021 y se distribuye de la siguiente forma son 70 patentes con el giro de depósito de bebidas alcohólicas 7 patentes con el giro de hotel 16 con el giro de casa de pensión 222 patentes con el giro de restaurante diurno y o nocturno 12 cabarets 8 cantinas bares pub y taberna 20 patentes con el giro de expendio de cervezas 122 patentes con el giro de minimercado de bebidas alcohólicas 2 con el giro de hotel de turismo 1 giro restaurante de turismo 5 bodegas elaboradoras de vino y licores 18 distribuidores de vinos y licores quiero señalarles que en esta patente se retiraron 2 patentes con el giro de distribuidores de vino y licores atendido a informe negativo que llegó emitido por la junta de vecinos y del departamento de un inspector municipal atendido por el mal funcionamiento que tenía esta así que para que sea tratada después la renovación de esta patente que a nombre de distribuidora Renato que está ubicado en avenida Balmaceda esta patente fue eliminada de este listado también bodega laboradores y distribuidores 11 agencia de viño de viñas 4 club social 3 supermercado de bebidas alcohólicas 30 y salones de baile o discoteca 13 patentes es el total de las que se está solicitando para la renovación y puedan funcionar durante el segundo semestre del 2021 eso es todo don tenías 560 entonces Javier 560 560 en total 562 2 ya están eliminadas ya si fueron eliminadas señor presidente colegas señor presidente esa Renato es la que tiene problemas con los estacionamientos de la calle esa es María Eugenia sí don Mario es que además de los estacionamientos se comprobó de que la empresa deja su mercadería en la vía pública efectivamente ocupa todo lo que es vereda y además trabaja con un yale hay fotos y los horarios así que por eso pero María Eugenia había un acuerdo en la comisión de tratar todas las patentes juntas no separarlas porque si vamos a separar deberíamos también separar primero no estoy de acuerdo con esa porque no sé en la comisión yo lo expliqué claramente eso es un tema de tránsito no es un tema de la patente de alcoholes es un tema de otro tipo de infracciones que no tienen nada que ver con la patente de alcoholes sería problemas de tránsito o de cualquier otro tipo pero no con el consumo o la venta de alcoholes en ese local no tienen nada que ver lo que vendan alcoholes con eso y en ese escenario ya que estamos separando patentes nosotros tres concejales al menos pedimos y lo ratificamos en este consejo que solicitamos que una de las patentes discotec que eso lo solicitamos en el consejo sea también tratada en forma digamos no en conjunto con el resto de las patentes yo sé que hay algunos concejales que están aquí presentes que no están de acuerdo con esto pero me gustaría en qué parte de la ley de alcoholes dice que nosotros tenemos la obligación de tratar todas las patentes en conjunto y no separadas cuando hay algunos concejales y algunos vecinos que vienen insistentemente en los últimos años diciendo que esa patente de discotec les molesta por otro lado los argumentos que se nos dio la comisión de alcoholes era que no han tenido problemas porque estaban en pandemia la pandemia va a terminar en algún minuto nosotros entonces si fuera por eso que estamos en pandemia entonces no sé legislemos cualquier cosa sobre los estacionamientos porque cuando estábamos en cuarentena nadie se estacionaba no sé no es un buen argumento decir que que no han tenido problemas porque no están funcionando en pandemia nosotros tenemos que pensar que a lo mejor en dos meses más se acaba la pandemia y va a haber una discoteca en un sector residencial gracias disculpe don Mario Mario Eugenia me gustaría que pasara la palabra a don Sebastián que es presidente de la comisión de alcoholes y que ese día en la comisión también hubo un acuerdo en tratar todas las patentes en conjunto y yo llegué un poco atrasado ese día me conecté desde la calle ese día para poder estar presente en la comisión sí que don Sebastián tenía la palabra pero antes don Sebastián se viene integrando el alcalde don Javier para que pueda tomar para empezar a presidir el consejo desde este punto alcalde vamos en el punto número ocho ocho todavía nos queda prácticamente la mitad del consejo el punto número ocho que son el tema de las patentes donde hubo una comisión el día jueves que aquí el presidente de la comisión va a relatar para que usted ahí esté al día alcalde no hubo un acuerdo sino que hubo una votación una votación donde fue dividido dos contra tres no sé si mayoría relativa buenas tardes don Sebastián tiene usted la palabra don Sebastián usted tiene la palabra prosiga por favor después nosotros los consejales prosiga ahí llegó el alcalde a tomar posesión también don Sebastián buenas tardes ¿puedo comenzar? buenas tardes buenas tardes señor alcalde efectivamente señor alcalde una reunión de comisión el día jueves en la cual se trataron las 562 patentes en la cual también se tomó la opinión de los consejales presentes de poder ver algunas patentes individualmente en la cual está Renato y también la patente de Hakuna lo cual eso yo creo que en la ley no entiendo esa parte pero yo creo que se puede pero no es una obligación nosotros como comisión hicimos una votación de quienes se trataban todas juntas pero si algún consejero quiere sacar el tema acá en el consejo yo creo yo creo que es una opinión personal de cada consejero en este acuerdo de la comisión obviamente hubieron más consejales que dijeron y opinaron que se pudiesen tratar todas las patentes al mismo tiempo sobre el tema de la patente de Renato eso yo creo que es una exclusiva responsabilidad de no es del locatario de la patente del alcohol del contribuyente ese es un un problema que de fiscalización de carayneros inspectores municipales porque está fuera del local de la patente yo creo que netamente no tiene nada que ver con la patente central y el tema de la jacuna que también se trató y que hoy en día todos sabemos que hace como dos años que estamos en pandemia que obviamente yo soy de las personas que no estoy de acuerdo que se trate hoy en día por ejemplo se lleve aparte pero la opinión de cada concejal es respetable si ellos también lo pueden solicitar y eso señor alcaldes se trató las 562 patentes y obviamente estamos acá para aprobar o rechazar las que están presentándose en estos momentos al consejo municipal eso señor consejal también quiero señor alcalde para terminar el punto anterior yo estoy aquí en la administración del municipal se me fue la señal y yo no voté parece porque se fue se va la señal igual era por el tema anterior del cierre de calle rucatremo no voté en esa oportunidad porque estaba aquí en el mercado municipal y se me fue la señal obviamente apruebo ese punto alcalde la palabra por favor bien ese no va señor alcalde don jaime no sé que más tiene la palabra sí con respecto al punto señor alcalde yo no tengo ningún problema todas las patentes pero dejar en tabla en acta así para que el secretario tome apunte que como van todas las patentes juntas yo quiero dejar de manifiesto que estoy en contra del jacuna pero solamente eso del resto no tengo problema pero quiero que en acta que yo estoy en contra del jacuna exclusivamente de eso no tengo y pues no por una cosa mía sino que porque todo lo que han reclamado los vecinos que está en un lugar residencial es solamente eso y yo con ese argumento mi voto que voy a votar a favor porque las llevan todas juntas pero dejando en claro señor secretario que estoy en contra del jacuna eso alcalde don Francisco gracias señor presidente bueno yo soy respetuoso de la institucionalidad y soy respetuoso de la democracia es mi forma de ser y la verdad que esto se llevó a una comisión intentamos separar la separar la las patentes de discoteca en mi caso que han tenido históricamente algún problema que lo tratáramos de forma individual y la verdad que hay otros colegas que opinaron distinto y se aplicó un mecanismo de votación y perdimos tres a dos yo y Mario Hondurraga votamos a favor de él en contra y los demás colegas que entiendo que fue Raimundo el propio presidente y Javier y Javier Ahumada votaron por verlo a favor y por tanto yo lo voy a dar a favor verlo todas juntas y por tanto se perdió la moción que nosotros estábamos sosteniendo y por tanto no me queda más que votar no me voy a abstener porque voy a ser consecuente aquí aplicó la democracia y nosotros perdimos voy a votar este punto pero dejando la misma constancia que mi colega Jaime Canares es decir yo voto todo a favor como fardo cerrado dejando la constancia que me hubiese gustado que solamente la patente del Hakuna solamente la patente de discotec porque no tengo problemas con su patente de restaurante de uno y nocturno siempre se la ha aprobado solamente la patente de Hakuna de discotec que está en una zona que no permite que ha tenido un problema me hubiese gustado verla aparte dicho eso aclaro mi punto muchas gracias bien ok alguien más no entonces sometemos el punto número 8 a consideración tiene la propuesta para aprobar renovar y o abogar patentes de acuerdo de la resolución del año 2021 ¿se la suena maturana? apruebo señor alcalde don Javier Omar apruebo alcalde don Javier de Canales apruebo con la modificación con la lo que hay que hacer una alcalde está notado está notado para que no repita lo mismo gracias señor alcalde don Javier apruebo todas las patentes sin distinción señor alcalde gracias sebastián madurana se va se va se va se va a enseñar ha tenido muy mal la señal se va alcalde don Javier apruebo francisco sanz apruebo dejando en acto de inconstancia gracias se va a madurana apruebo señor alcalde de acuerdo señor alcalde con la salvedad que dije y con la pregunta que la que se eliminó de renato si se se elimina se elimina o se vota después entiendo entiendo que se va a tratar en forma aparte ¿vale? ¿quién es? el alcalde también aprueba si puede ser tratada aparte la de don Renato ok ahora ahora mismo no esa entiendo que se va a tratar en la próxima reunión de comisión efectivamente para juntar todos los antecedentes que recibimos del departamento de inspección les informo les informo que vamos la labor de este consejo municipal llega hasta el día 28 tenemos claro por lo tanto lo más probable es que tengamos un par de reuniones de trabajo más y tengamos un consejo extraordinario para lanzar algunos temas ¿ya? por si acaso no crean que se están liberando de su responsabilidad a su orden señor alcalde buena Mario buena hay que trabajar hasta el último día bien entonces está aprobado con las salvedades que se han expresado acá ¿ya? vamos a pasar al punto número 9 oye yo voy a aprovechar de dar las explicaciones aunque dicen que las las explicaciones agarran las faltas pero estuvimos en la mañana una larga reunión hasta casi la tarde con el con el gobernador y con los Seremi de Economía con el Cercotec con Porfo Hacienda viendo el tema de los beneficios para las las PYME las 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 PYME y también un plan de discusión también de aquello por eso es que estuvimos larga una larga reunión y después tuvimos una otra reunión adicional ahí en el Consejo Regional con con algunos consejeros regionales que también hubo un tema de la muda entonces la verdad que salí salí muy muy tarde desde aquella reunión y además les cuento que en un ratito más vamos a tener una reunión de trabajo con algunos alcaldes de la región porque estamos preparando una propuesta que tenemos que entregar la próxima semana al Ministro de Salud ¿ya? respecto de 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 el trabajo del comercio y de otras áreas sensibles de la economía que nos pasaba mal durante los periodos de cuarentena ya sea en fase 1 o en fase 2 y que es una propuesta que estamos elaborando a nivel profesional entonces yo también en reglo más voy a tener que salir de acá para conectarme a esa otra reunión les aviso para que para que no piensen que que es un desaire a este consejo municipal ¿ya? eso bien pasamos al punto número 9 que será María Eugenia tiene la palabra que la propuesta para un aprobó una apelación de traslado de patentes de alcohol con giros minimercados y alcohólicas a nombre del concibente Julián David Cano López explíquenos un poquito de qué se trata esto bueno esta solicitud de traslado a nombre de don Julián Cano López se solicita nuevamente se ha tratado en este consejo atendido a que la sesión del consejo realizado el 4 de mayo 2021 no hubo acuerdo y para finalizar el trámite de esta solicitud de traslado de patente se requiere que sea aprobada o rechazada esta patente esta solicitud de traslado ¿ya? para recordarle esta solicitud de traslado es para funcionar en en la Villa Conabicop calle Lenca Franoli número 01082A esta solicitud es del giro minimercado de bebidas alcohólicas cuenta con el informe favorable de la dirección de obras Ceremi Salud Carabinero y la opinión de la Junta de Vecinos está rechazada la opinión de la Junta de Vecinos le correspondió emitir el informe a don Marcelo Moreno González de la Junta de Vecinos Villa Conabicop señala que participaron 36 vecinos 27 rechazan esta solicitud y 9 lo aprueban eso es lo que puedo recordarles sobre esta solicitud porque ya había sido tratada en comisión en meses anteriores y también fue tratada en la sesión del 4 de mayo de este año María Eugenia una consulta ¿aquí hay una apelación de por medio? no no es apelación es una es para atendido a la persona que necesitan finalizar el trámite para poder continuar con el trámite si puede apelar o no a contraloría por eso que se requiere que esta patente sea aprobada definitiva o un rechazo si un rechazo para informarle mediante decreto porque en la comisión de alcoholes había entendido que había sido rechazada y en base a eso se pidió un pronunciamiento a don Guillermo como secretario municipal para que él nos señalara si había sido aprobada o rechazada en definitiva y en la cual él mediante un escrito señala que fue que no hubo acuerdo atendido que en esa en esa oportunidad a favor votaron tres concejales en contra dos y se hubo dos abstenciones así que atendido a esa votación no hubo acuerdo ya don Sebastián como presidente de la comisión bueno señor escalde bueno esta es una patente que ya como dijo la jefa de renta María Eugenia ha sido tratada dos o tres veces y los concejales están claros de la situación de esta patente en donde el objetivo de acá de la junta de vecinos es que no se apruebe por los motivos de seguridad en la cual hoy en día el contribuyente para que se ubiquen los concejales es una patente que está en calle Villa con la Vigoz calle Lenca Franoli que queda al frente de la aviación que es una es un local que al frente no hay plazoleta no hay nada y antiguamente dos o tres años atrás ahí en el mismo lugar existía una patente de alcohol y la cual se terminó en su momento porque la dueña que arrendaba ahí la dueña que era de esa patente la vendió bueno acá vemos una persona que quiere emprender en la cual obviamente tiene un local arrendado ya en el sector Conabicó y esto queda como a cinco cuadras del otro local en donde cuenta con una cantidad de más de doscientas trescientas firmas que lo apoyan para que pueda obtener su patente en ese sector en la cual hoy en día todos sabemos que las patentes de minimark obviamente los locales comerciales están cerrando a las ocho nueve diez de la noche no se trabaja hasta las doce de la noche ya que es una patente un minimark solamente no es cotillería y se trabaja a los mismos horarios de impuestos varios y obviamente que son estas personas lo perdimos a ver esta patente para mí o sea yo no no conozco la historia de esta patente que se trató en mi ausencia en su oportunidad y que hubo presencia de tanto del constituyente como de la de la respectiva junta vecino y se rechazó y se y no no se aprobó pero tampoco mayoritariamente se rechazó ¿cierto? y por eso que se trae nuevamente a consideración sin que haya un rechazo o una aprobación ¿cierto? de por medio esa es un poco la figura donde don Guillermo eh sí señor alcalde es importante aclararse que el día cuatro de mayo esta patente fue sometida eh a conocimiento del consejo para que se pronunciara sobre una apelación que él hizo una de la patente y en esta votación de de su apelación no hubo acuerdo ya hay un rechazo breve exactamente y el día cuatro de mayo él se sometió a concienciación del consejo repito a aprobar la apelación sobre solicitud de traslado de patentes de alcohol y en esa no hubo acuerdo ah perfecto ya ahí me queda me queda bien alguien quisiera dar alguna opinión al respecto señor alcalde es que se me había ido la señal sí sí correcto yo estoy acá y no sé en un momento se va la señal bueno eso es lo que hasta dónde hasta qué punto escucharon pero obviamente las indicaciones del secretario muy bien así que espero que se sometan y se tome en consideración ya que estas personas son de de trabajo de esfuerzo eso no va a final ya ok sí eh alcanzamos a escucharle bastante la indicación la la con el secretario principal don Francisco santo de la palabra sí alcalde a ver eh yo no entiendo eh quisiera que revisaran un poco el aspecto legal porque la lógica me dice que si esta patente fue rechazada luego vino ya esta patente está rechazada en la primera instancia luego viene una apelación donde no hay acuerdo al no haber acuerdo se mantiene el rechazo o sea yo yo entiendo que que no se mantiene el rechazo por lo tanto no entiendo o sea no entiendo por qué nos vuelven a someter esto a nosotros ya porque para mí entender no y sigue rechazada o sea el estatus del primer rechazo no ha cambiado bajo ningún punto de vista entonces que me expliquen eso probablemente yo estoy tremendamente equivocado por eso yo pido explicaciones Francisco tú tienes razón en términos de que está vigente el rechazo ¿ya? eso está vigente lo que hay que resolver es la apelación y en la votación anterior la apelación no se pudo resolver porque no hubo voluntad ni de aprobar ni de rechazar entonces la patente está rechazada pero lo que tenemos que resolver es la apelación para darle un sí o un no definitivo yo alcalde yo alcalde o sea por lo tanto aquí vamos vamos a votar nuevamente la apelación dado que no hubo acuerdo en la apelación yo alcalde yo espero que acá no me quiero dar ninguna excepción de mis colegas ya sea hombre o mujer pero solo recordar y yo lo tengo muy presente que en esa botillería hubo hubo propaganda electoral de un candidato hubo una candidata no decir hombre o mujer yo espero que esa persona se abstenga gracias presidente bien gracias don Francisco a ver yo creo que a mí en lo particular yo tengo entendido que ustedes tuvieron la posibilidad como dice Gustavo haber escuchado la intervención del contribuyente y de la junta de vecinos no obstante leí la información que acompaña el documento respectivo por lo tanto salvo que alguien se oponga vamos a someter a consideración esta relación pensando que pudiéramos haberlo complementado nuevamente con la presencia del presidente de la junta de vecinos y del contribuyente don Cero Mar alcalde alcalde en el consejo anterior si es que no me equivoco estuvo también el presidente de la junta de vecinos y estuvo el contribuyente estuvieron alcalde y se conversó también con ellos hoy y el resultado bueno y ya no lo sabemos alcalde ok gracias solamente para comentar alcalde que ya han estado todos ya estuvo el presidente como decía ahumada estuvo también el señor el dueño de la batillería o sea aquí yo creo que cada uno tiene otra conciencia de lo que tiene que mantener o aprobar o no nada más perfecto bueno entonces vamos a manera de conseguir hacer pero señor alcalde señor alcalde esta va a ser me da la palabra por favor sonia me da la palabra ya mire yo lo único que quiero decir en este último consejo ordinario que voy a participar que estas situaciones siempre nos llevó durante los cuatro años a tener el aspecto legal que nos dicen a nosotros como concejales que si están los tres vistos buenos nosotros tenemos que tomar una decisión y que la opinión de los vecinos es vinculante que no es vinculante entonces que es lo que pasa que ahora tenemos también que había un grupo de 300 vecinos que también presentaron firma que estaban de acuerdo entonces yo creo que aquí es donde uno debe exigir que el aspecto legal las leyes clarifiquen de alguna manera porque esta es una disyuntiva permanente para la persona que es concejal o cumplimos la legalidad o escuchamos a los vecinos entonces yo les digo por siempre van a estar propensos a que los contribuyentes hagan una demanda entonces yo ante eso lo clarifico porque yo voy a cumplir con lo que está estipulando de ratificar mi voto que fue positivo eso sería gracias señor alcalde solo una precisión señora Sonia la ley establece cierto que teniendo los respectivos vistos buenos la patente puede pasar al consejo municipal para su aprobación o rechazo los concejales y el alcalde presente tomamos en consideración aquellos elementos y obviamente la consulta a la junta de vecinos que como usted dice es que no es vincular pero en el caso particular y personal yo siempre he tratado de respaldar salvo situaciones muy excepcionales la opinión de la junta de vecinos porque son ellos los que van a cumplir con esta patente y no la gran mayoría del resto cierto entonces la junta de vecinos es quien presenta de conformidad a la ley en este país a la organización de la comunidad no ocultar firmas alboleos que no sabemos de dónde son ni quién las junta ni quién dice cuando las junta entonces ahí también nosotros tenemos que respetar la institucionalidad que está consignada en la propia en la propia ley entonces o si no nos transformamos en una montonera respecto de cualquiera que yo quiera traer una opinión distinta de este tema sin saber a quién presenta y en este caso la junta de vecinos es la primera institucionalidad de la comunidad y después están ustedes y nosotros señor alcalde eso lo tengo pero clarísimo por eso yo en una oportunidad voté negativo me dijeron que era la explicación que yo acabo de dar entonces bueno ratificar lo que yo ya había votado porque ya si me equivoqué en todo el periodo fue por una explicación que me habían dado que era que cumplían con los tres requisitos que después estábamos expuestos a que nos demandaran los contribuyentes así que sirvió para clarificar así que gracias señor alcalde si alguien quiere demandar está en su legítimo derecho pero pero creo que más o menos debemos a nuestra comunidad y definitivamente por regresar y presentar su postura su postura digamos ante la bien sobre el tema consideración señor alcalde señor alcalde señor alcalde don Sebastián no yo se escucha se escucha se escucha está fallando está fallando don Sebastián si el presidente de la junta de vecinos dijo que en su oportunidad de que esa firma no se escucha no se escucha no se escucha ahora 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 sí estoy con yo estoy con una la ya mire señor alcalde lo que pasa es que el presidente de la junta de la junta don Marcelo y como dijo que no eran de ahí yo salí a ratificar las firmas y son todas del sector también se dijo que que esa ese local para que sepan algunos concejales efectivamente una publicidad en la cual me autorizó el dueño de la casa no el arrendador del no es la persona que está solicitando la la en este caso el minimart que no es botillería le vuelvo a repetir y yo creo que son temas que realmente no complican a uno yo conozco la realidad del sector ahí vivo cerquita y un sector tranquilo por el momento yo no he visto eh delincuencia eh tomando en la esquina como se dice eh el otro día hace un mes y medio atrás se aprobó una en Aguas Negra eh frente a la bomba de benzina que todos conocemos en Balmacea hay tres patentes juntas y se ha y se ha y varios concejales que hoy en día están eh obviamente eh negándose eh dar nuestra patente eh esa oportunidad por tan positivo que se aprobaba en Aguas Negra donde habían tres patentes en una cuadra y media eso no va a ser un alcalde ok vale vale bien entonces sometemos consideración señor de acuerdo de acuerdo a la explicación me abtengo ahora ya don Javier Omar absolutamente me abtengo también alcalde y fundamento porque también había conversado con la junta de vecinos fundamentando un poco el tema rechazo señor alcalde argumentando con la ayuda que al principio ok Raimundo abstención en señor alcalde ya por el emprendimiento aprobado señor alcalde ok Leoncio me abtengo Francisco eh rechazo Mario abstengo el alcalde rechaza bien eh nuevamente no hay voluntad de aprobar o procesar abiertamente esta patente porque hay solamente un apruebo y tres votos de rechazo así que nuevamente no hay eh manifestación en este caso don Guillermo ¿qué procedería? don Guillermo ¿qué procede en este caso? eh disculpe que estaba hablando con el micrófono abagado eh señor alcalde eh le agradecería me gustaría aclarar la abstención tengo cuatro votos de abstención ¿cuál es el quinto? tengo a Sonia a Javier Ahumada a Raimundo Canquina a la doncio Saavedra y yo Mario se 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 obtiene sí rechazos canales Sanz y aprobación madurana Sebastián sí en mi opinión no está claramente establecido esto en nuestro reglamento interno y no hay acuerdos sencillamente por lo tanto por lo tanto eh se mantiene el rechazo de la patente se mantiene el rechazo ok entonces don Guillermo queda rechazada la solicitud de traslado para dictar decreto bueno o sea la patente está rechazada desde la primera vez y la declaración no ha debido respuesta favorable se mantiene el rechazo original bien sí es por el acuerdo porque se requiere un acuerdo para poder dar finiquitado el este trámite de traslado ¿de cuándo es María Eugenia el primer acuerdo cuando se rechazó esta patente? es que no el yo no tengo que es primera vez que se va a rechazar así como en forma definitiva la primera vez no hubo acuerdo y la la del anterior tampoco hubo acuerdo que fue sacada la primera vez de la tabla y ahora la del del 5 donde no hubo acuerdo y ahora es decir con lo que está diciendo nuestra colega esta patente no ha sido rechazada no había acuerdo nunca con lo de hoy día con lo de ahora con la con la votación de ahora sería rechazado entonces no no es que acá no ha sido rechazada no es como nos explicaron entonces entonces hay que tratarla nuevamente después claro entonces no no entonces no hay ningún rechazo no hay no hay una manifestación del consejo municipal no hay no hay acuerdo normalmente no hay no ha habido acuerdo de aprobar ni rechazar entonces para que tengamos voy a volver a hacer una de esta consideración esta patente y si no eh ahí don Guillermo usted tendrá que decir no esto quiero alcalde o don Guillermo ya me permite me permite yo creo que para simplificar y dar la importancia de esta reunión que si bien es cierto como dice usted no es la última pero para que no nos quede pendiente rebotando este tema porque es bien variable el consejero hay que votar la sesión pasada a favor ahora se obtuvieron entonces se va viendo otra situación y nosotros tenemos que actuar conforme a lo que dice el reglamento entonces yo antes de la votación preferiría aclarar bien que aquí está este punto fue incluido en tabla el día cuatro de mayo una apelación así fue tal cual entonces y esa apelación no hubo acuerdo ahora bien si el consejo se pueden producir varias variables se puede producir un empate que significaría que habría que repetir la elección por segunda vez en caso de empate situación que no se ha producido por el momento y si hay una si persiste el empate tendríamos que hacer una sesión en tres días más Alcalde le puedo hacer una consulta Guillermo nos cabe una segunda votación Alcalde le puedo hacer una consulta Guillermo Alcalde claro es que lamentablemente estos estos temas el secretario no participa de la comisión de alcohol entonces cada uno de ustedes tienen el tema absolutamente clarificado y yo no puedo opinar de algo y que no he participado en las reuniones ni de la comisión me he limitado a la tabla y en la tabla se presentó la apelación eso es concreto consulta consulta trae en contra don Guillermo trae en contra y por favor claro pero los acuerdos se toman por mayoría absoluta de los presentes concejales y si y se puede votar ahora disculpen es apruebo o rechazo para simplificar esto y no quedar pendiente esa sería la idea exactamente javier muchas gracias muchachos es que eso es lo que yo les iba a plantear claro vamos a someter a consideración teniendo en cuenta que no hay rechazo de por medio ya era distinta la figura por lo tanto estamos votando con un nivel con un error en la información que todavía proporcionado entonces no hay rechazo por medio se se postergó la aprobación porque no hubo hubo para aprobar la vez pasada o no hubo mayoría absoluta de los presentes y hoy día vamos a volver a someter a consideración de todos los presentes ¿bien? vamos a pedir la votación alcalde perdón apruebo rechazo sonia madurana apruebo aprueba javier humado rechazo javier meganales rechazo remundo rechazo señor alcalde javier madurana apruebo por el prendimiento león me abtengo león se desabrió rechazo se abstiene dijo sí pero que como vemos que con eso pasa en practicar no como me obligaron francisco rechazo mario me abtengo y el alcalde rechaza por tanto dos tres cuatro cinco votos de rechazo y dos dos apruebo y dos abstenciones así es pero habían dicho que había que rechazar y que había que el apruebo rechazo no se hemos quedado para simplificar acuérdense pero bueno ley ahumada apruebo rechazo el secretario lo dijo que si era elcalde también bueno ya se resolvió hay que ser súper firme en este día es sí o es no pasamos al punto número diez que es la pregunta para aprobar la licitación pública y de veinticuatro treinta y nueve raya ocho raya veintiuno de la contratación de seguro que viene en el pueblo municipal de publicó el entero municipal año dos mil tres uno don david el señor alcalde buenas tardes señor alcalde buenas tardes señores concejales señora concejala estimados funcionarios con él en relación a la última sesión se somete nuevamente a su adjudicación la propuesta pública de seguro bien y muerto paso a presentar una cortita presentación para que tomen conocimiento se ve si se ve constatación de seguros de bienes muebles e inmuebles municipalidad Curicó y semestero municipal año dos mil veintiuno y de veinticuatro veinticuatro veintinueve guion ocho le veintiuno proponente hdi seguros s a monto total cuarenta dos millones nueve sesenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno y ve incluido periodo de un año a contar de las doce horas pm del veinticuatro de junio mil veintiuno hasta las doce horas pm del veinticuatro de junio de veintidós coberturas sismos incendio a consecuencia de sismo sismos daños materiales causados por sismos riesgos de la naturaleza daños materiales por viento inundación y desbordamiento de cauce daños materiales causados por salida de mar avalancha aluviones deslizamientos daños causados por aeronaves daños causados por rotura de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices daños materiales causados por construcción o demolición de edificios colindantes daños causados por combustión espontánea también cobertura por robo robo con fuerza en las cosas y robo con violencia en las personas eso sería grande rango digamos la cobertura que nos ofrece la aseguradora HDI lo someto a su votación señora alcalde y concejales bien señor alcalde hay alguna duda entonces lo pasaba no se está en casa hola señor alcalde si buenas tardes señor alcalde señor Vergara me Juan Carlos Vergara me envió la información de las dudas que teníamos yo estuve revisando no sé si pueden sacar la pantalla porque no veo nada por favor ahí sí estuve revisando las coberturas y hay que tener ojo para la contratación de la póliza en dos aspectos una que es el tema del sismo que las construcciones de adobe no tienen sismo no van a estar cubiertas por sismo entonces no tiene sentido de pagar por esos ítems y lo otro es el tema de robo que yo se lo envié Juan Carlos hay seis recomendaciones de la póliza o exigencias perdón de la póliza que dice que para que tengamos robo tenemos que tener alguna de esas tres que una si no me equivoco era la alarma la otra guardia la otra monitoreo la otra reja la otra portones con cremallera Mario por favor los que no están hablando apaguemos los micrófonos porque hay un zumbido secretario municipal Juan Carlos repito todo señor alcalde señor concejales Juan Carlos había solicitado en el consejo anterior se me envió toda la información muy clara de parte de Juan Carlos conversamos varias veces también me llamó Carlos Norambuena preocupado por el tema analicé esto lo único que hay que tener en consideración al contratar la póliza para no pagar prima de más que los ítems que son construcciones de adobe no nos van a pagar sismo cuando exista porque no cubre las construcciones de adobe y en el tema de robo se exigen a lo menos tres de seis cosas que Juan Carlos tiene clara que son tener alarma tener guardia las 24 horas tener sistema de monitoreo tener rejas en las ventanas o de estas portones metálicos con cremallera no sé cómo se llama entonces ustedes tendrían que revisar si están cumplen algunas de esas cosas digamos si los riesgos perdón las ubicaciones que cumplan a lo menos esos tres riesgos digamos vamos a tener cobertura de robo eso no va a tener reaja la prima por lo que estuve viendo pero hay que tenerlo claro y a lo mejor en muchas cumplimos dos cosas y a lo mejor nos falta poner una reja en una ventana o poner la alarma no sé y vamos a tener robo eso sería señor alcalde pero también no quiero dejar pasar como este va a ser el último consejo y hoy día un funcionario me hizo una acotación y yo en el primer consejo cuando asumía hace 16 años y más dije que yo no iba a participar en las cotizaciones o en las contrataciones o en las licitaciones de seguros municipales a pesar de que por ley no estoy prohibido porque yo no soy el que los vendo sino que los intermedias y yo vendí mi cartera hace cuatro años menos ingerencia tengo y en esta cotización en particular yo no tengo nada que ver y lo respeté hasta el último día solamente lo hice con el ánimo de aportar de ayudar a una buena contratación de hecho en la contratación anterior de los vehículos que ayudé pudimos lograr que se pagaran el lucro cesante y el daño moral en el accidente que pasó en Yungay con Mercedes así que yo ni conozco al corredor ni el representante de ellos que dice que tienen en Talcan así que voy a aclarar para que nadie tenga dudas y evitar malos comentarios que sé que alguien los comentó entre pasillos muchas gracias ok don Mario gracias por las decisiones bien yo creo que estaríamos con ese entonces de someter este punto número 10 ¿sera Sonia? apruebo señor alcalde ¿Javier? ¿Está bien? apruebo alcalde don Jaime apruebo alcalde don Raimundo apruebo ser alcalde don Sebastián apruebo alcalde don Leosio apruebo don Francisco apruebo alcalde presidente don Mario de acuerdo señor alcalde también apruebo este punto número 10 gracias Juan Carlos y pasamos al punto número muchas gracias señor alcalde muchas gracias punto número 12 y la vuelta para la pro-contratación y el trato directo del servicio destinado a seis centros de salud principal de la comunidad don Juan órdenes ¿está por ahí Juan? la presentación a los señores concejales es bueno en el tiempo de pandemia una estrategia que se ha logrado ha sido la distribución de medicamentos las visitas covid y varias acciones más y eso ha significado contar con servicios de transporte que han sido los furgones escolares todos pensamos que este periodo iba a ser más corto pero la licitación que nosotros hicimos por este periodo este contrato vence ahora el 30 del mes de junio entonces Juan les va a exponer en los términos que se hace esta nueva contratación teniendo presente que la pandemia no ha terminado tenemos que seguir vacunando y es un elemento fundamental para hacer una buena atención en este en esta pandemia especialmente lo que ha sido el trabajo del departamento salud y los con la comunidad buenas tardes bueno tal cual lo comenta el director el contrato que se realiza vía contrato trato directo considera una contratación por dos meses 34 vehículos en total distribuidos los seis FAM cuyo inicio sería el primero de julio hasta el 31 de agosto con opción de prórroga en las mismas condiciones por dos periodos dos meses más o sea podríamos incluso llegar al mes de octubre el monto que contratamos determinado en valor hora valor hora que se mantiene de los contratos anteriores en 3.800 pesos siete horas diarias por vehículo y una estimación total considerando los 34 vehículos por dos meses de 38.889.000 pesos ese sería el monto total a contratar para dos meses de 34 vehículos tal cual indica el director esto es para principalmente para la dispensación de medicamentos atención domiciliaria entrega de alimentos incluso estamos fortaleciendo todo lo que es vacunación de resagados COVID principalmente el contrato implica la entrega de vehículos que en este caso son furgones escolares ustedes lo han visto desplegado en los territorios con conductor y el costo combustible obviamente por parte del proveedor el horario mínimo a desarrollar por cada vehículo es de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes ese es el equivalente a 7 horas diarias para su información no existe ningún vínculo laboral con la empresa porque es un contrato de prestación de servicio y el pago se hace contra presentación de bitácora pudiendo incluso ser más de las 7 horas contratadas sin embargo hemos tratado de que se ajusten a dicho monto en términos generales esa es la solicitud de contratación vía trato directo facultad que nos permite de acuerdo al estado de acepción en el cual nos encontramos gracias bien gracias alguna consulta opinión comentario presidente de la cuestión de salud carísimo alcalde ya hemos tocado tenemos otra vez ya salud entonces vamos a meter la consideración salvo que alguien quiere hacer alguna consulta que no lo veo bien se lo hace bien apruebo alcalde ok don javier apruebo alcalde don jaime apruebo alcalde don javier don javier apruebo apruebo ser alcalde don javier apruebo don javier apruebo alcalde don don mario de acuerdo son alcaldes también aprueba entonces aprueba este este esta consultación que es trato directo bien pasamos al punto número 12 muchas gracias gracias nerson gracias juan pasamos al punto número 12 para aprobar base para décadas deportivas destacadas deportistas destacados de ubicó año 2021 y la aprobación de las bases para la subvención del deporte año 2021 don javier torres para el alcalde ¿me escucha? buenas saludos 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 también a todos los concejales sí efectivamente el día viernes tuvimos una reunión de de comisión en la cual se trató bueno este punto y el que continúa donde tratamos de poder dar respuesta a cada una de las inquietudes que plantearon desde esa comisión a cada uno de los concejales no sé si quieren que entremos más en detalle o o en base a lo que tuvimos en la reunión se somete a votación don Sebastián Maturana presidente de la comisión señor Alcárden efectivamente el viernes tuvimos una reunión de la comisión de deportes en la cual se dio a conocer esta feca que se le dará a los deportistas más destacados de la comuna de Curijó que obviamente que la comisión estuvieron varios concejales que están al tanto y en donde se podrán beneficiar y obviamente teniendo todos los requisitos los mejores deportistas de la comuna de Curijó que pueden postular también así que se hace un muy buen trabajo con la corporación de deportes para así apoyar a nuestros deportistas de la comisión perfecto entonces como fue tratado la comisión vamos a atenderlo en forma inmediata a la aprobación el pregunto número doce ¿se da su nombre Maturana? apruebo señor alcalde don Javier Omar apruebo don Javier Meganales apruebo alcalde don Raimundo Ranquil apruebo señor alcalde don Sebastián Maturana apruebo alcalde don León José Saavedra apruebo don Francisco Sanz apruebo don Mario Duraga de acuerdo señor alcalde y en la calle también aprueba entonces en forma unánime se aprueban estos puntos y creo que es una muy buena iniciativa que ya conocemos de años anteriores y la subvención obviamente que estaba en estado hoy día estaba reacondicionada modo COVID ¿ya? y vamos al punto número trece que es la propuesta para aprobar traspaso de administración interna del complejo La Granja y el complejo Santa Fe a la cooperación de puertas municipales don Fabián Sí alcalde la misma línea de la anterior también se comentó en comisión de deporte respecto al tema de lo que se venía haciendo y esto tiene que ver con lo que durante todos estos años hemos realizado en materia de mejoramiento o trabajo en la administración de recintos deportivos estos son los últimos dos recintos que quedan digamos entre comillas pendientes para poder tener la totalidad de los recintos en administración a través de la corporación de deportes también se trabajó en la comisión del viernes donde se dieron respuesta a alguna inquietud que se plantearon por algunos de los de los concejales bien perfecto a lo que don Sebastián Sí señor alcalde efectivamente se realizó esta reunión de comisión el día viernes también en la cual está solicitando el traspaso de los recintos de Estadio La Granja y Complejo Santa Fe efectivamente se dieron toda la garantía sobre todo a los trabajadores que están funcionando ahí trabajando en la cual ellos han tenido una buena acogida con el municipio de la administración y de la corporación de deportes en poder seguir trabajando ahí también si hay posibilidad de alguno se quiera trasladar a otro recinto o a otro departamento también se le conversó para que ellos pudiesen obviamente trabajar de buena forma donde ellos quieran dándole el municipio todas las garantías para eso y con eso yo creo que uno queda conforme como concejal poder aprobar que se siga en el fondo que el el deporte juricano siga creciendo porque obviamente con mejores recintos e inyectándole más recursos obviamente van a poder practicar el deporte de mejor forma eso no va a ser vale vale eh eh porque se ve entonces la votación ¿se ve la Sonia? apruebo alcalde apruebo alcalde don Jaime apruebo don Raimundo apruebo señor alcalde don Sebastián apruebo señor alcalde don Leoncio apruebo don Francisco apruebo don Mario de acuerdo señor alcalde y el alcalde también aprueba entonces aprueba este punto también y se agradece don Fabián Torres don Javier Omar voy a retomar un poco la presidencia del consejo por favor yo me voy a conectar a otra a la ruta con los alcaldes por el tema que les comenté de la propuesta que estamos con el ministro de salud ¿ya? don Javier estamos en el punto número catorce chao muchas gracias que estén bien prende el micrófono don Javier prende el micrófono ya ya alcalde gracias parece que fuera alcalde sí ahí sí que era alcalde ya eh colega continuamos con el desarrollo del consejo pasamos al punto número al punto número catorce que es la propuesta para aprobar subvención municipal al comité de agua potable y servicios sanitarios por venir para financiar en parte las mejores sistemas de agua potable y alcantarillado necesario para su normal funcionamiento está don Sergio Cedric quien es la persona bueno nuestro y don Néstor Durán quienes van a exponer el desarrollo de este punto don Sergio señor presidente señoras señores concejales colegas bueno el punto precisamente como está señalado la tabla es la solicitud de una subvención producto de que se evidenciaron en el mes de abril a fin del mes de abril algunas falencias en el sistema de del alcantarillado de la planta de tratamiento específicamente de la población Julián Lozano donde se realizó por medio de la serie mi salud un usuario sanitario el cual ya fue respondido y de las observaciones técnicas y de funcionamiento que se hicieron a la planta ya varias de ellas han sido respondidas entre eso digamos la habilitación del sistema de aclaración el manejo de los lodos de guardia de la normativa vigente quedaron pendientes otras cosas digamos como la reparación de las tuberías de PVC el cierre perimetral la habilitación de un baño para el operador de la planta etcétera hay varias cosas que están dentro del sumario sanitario y que deben ser corregidas necesariamente para poder tener el visto bueno en este caso de la autoridad sanitaria de la serie de salud esos 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 requerimientos tienen un costo de 3 millones 59 mil 193 pesos producto de las cotizaciones y las valorizaciones que se hicieron de cada una de las partidas que requiere el mejoramiento de esa planta y por otro lado hay una solicitud también para el mismo comité que tiene que ver con el agua con el agua específicamente es decir hoy día ellos se abastecían de agua a través de una noria una noria que tiene una profundidad de 8 metros pero la noria ha tenido problemas de abastecimiento de hecho se le lleva agua en el camino aljibe la noria entre comillas se ha estado secando ha disminuido digamos sus niveles y su capacidad de recuperación por tanto hoy día se requiere otro tipo de solución y dentro de esa solución idealmente es la construcción de un pozo profundo hace unos meses atrás el alcalde tuvo algunas conversaciones por ahí con un particular con don Marcelo Ramírez más conocido como el tío Lero quien le ofreció al alcalde la construcción de un pozo profundo de manera gratuita y que él viera el lugar más apropiado para poder construir este pozo y justamente hoy día esta donación de don Marcelo Ramírez calza perfectamente en el sector de la vía Julián Lozano donde se piensa digamos habilitar con una profundidad de 30 metros el pozo y en un diámetro de 6 pulgadas por lo tanto creemos que esa es la solución óptima ahora el pozo no tiene ningún costo lo que ocurre es que el pozo hay que habilitarlo es decir hay que hacer una prueba de bombeo para ver la capacidad ya definitiva del pozo a pesar de que hay una y también tienen que habilitar unas tuberías conectar la red existente para poder abastecer el tanque y de ahí abastecer al resto de la población que son 65 vivientes ahora eso esa esa y además adquirir la bomba que tiene que sacar el agua del pozo eso tiene un costo de 2.700.000 pesos exclusivamente lo asociado a la habilitación del pozo profundo pero los vecinos se han comprometido en realizar un aporte de 1.600.000 pesos por lo tanto la solicitud para el agua sería de 1.100.000 pesos lo que daría un total como solicitud de subvención al municipio de 4.159.193 pesos es el monto total para poder resolver el problema con la planta de tratamiento asociada al alcantarillado y que tiene que ver también con resolver el problema de abastecimiento del agua potable para la villa eso es sin desprender muchas gracias don Sergio algo que agregar alguna consulta algún colega vamos a dar Sebastián don Sebastián si presidente si efectivamente este es un sector por venir que necesita unas muy buenas mejoras del sistema de agua potable del sector así que yo creo que a futuro lo estudio con CEPLA obviamente hacer un muy buen trabajo para que en este momento están pasando muchos hogares sin agua potable y las cantilladas sobre todo no muy buenas condiciones así que ojalá que el siguiente consejo municipal siga apoyando esta iniciativa que son para sectores rurales donde obviamente la gente de campo ahí lo necesita esta mejora sobre todo lo esencial que es el agua que uno en la casa tiene todas las comodidades posibles que estas personas sufren muchas veces por no tener agua durante la noche en la mañana obviamente que voy a aprobar estos recursos siempre sienta gracias don Sebastián don Sergio puede repetir el monto de la subvención para que el secretario lo tenga claro por favor correcto el monto total incluyendo la solución para la planta de tratamiento más la aplicación del pozo para el agua potable asciende a cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y tres pesos ya ahí está claro ya don ya conozco a don Guillermo por eso lo pedí ya nos conocemos harto gracias don Sergio eh colegas lo sometemos lo sometemos a consideración porque este punto ya está claro y sabemos toda la problemática y el diagnóstico y la planificación que va a seguir particularmente acá con este tema que nos explicó nuestro SEPLAC eh don Leo don Leo apruebo con todo gusto gracias don Mario de acuerdo de acuerdo presidente don Raimundo aprobando señores presidentes gustosamente le faltó don Francisco apruebo gracias don Sebastián apruebo señor presidente señora Sonia apruebo gratamente señor presidente ah también de don Raimundo he dicho gratamente la otra vez gracias y don Jaime gracias don Jaime este consejal también aprueba don Guillermo por el monto que indicó nuestro SEPLAC muchas gracias muchas gracias gracias presidente gracias señora y señores concejales y mucho éxito para aquellos que dejan el día o prontamente el consejo y mucho éxito para los que van a continuar muchas gracias gracias Sergio colegas pasamos pasamos a la hora de incidentes señor presidente gracias don Raimundo Sonia Sonia Leoncio yo quien habla en este orden Raimundo Sonia Leoncio Jaime Mario hola Francisco Sanz Francisco Sebastián Sebastián al final todos ya don Raimundo sí sí Sebastián señor presidente distinguidos concejales funcionarios municipales mañana a las 10 estamos convocados invitados cordialmente para que podamos realizar la visita al edificio la Naucana así es que está coordinado nos van a esperar funcionarios y vamos a estar ahí para que hagamos un recorrido y podamos a lo mejor hacer algunas preguntas y estar en terreno así que cordialmente invitados nos esperamos y nos vemos mañana a todos los concejales en esta oportunidad y lo segundo señor presidente bueno esto es ya son los las palabras digamos de de agradecimiento a mis colegas que por el espacio de más de cuatro años estuvimos en 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 este en este desafío de ser el consejo municipal del cuerpo colegiado de de estos cuatro cinco años en las cuales nos tocó vivir momentos agradables también los momentos más complicados como en la pandemia en la cuarentena en la vacunación y por supuesto con con los cuatro que se nos van eh darle los los agradecimientos eh yo los lo hago a nombre mío personal evidentemente por todos los eh enseñanzas eh por a lo mejor los puntos a lo mejor que tuvimos alguna diferencia pero 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 digamos uno aprende de ello también así que eh eh palabras de agradecimiento solamente de de que todos los aportes de ellos fueron importantes también para mi formación y para poder entender eh la gestión el liderazgo el trabajo en equipo el trabajo colaborativo para trabajar por curigo así que no me cae duda que les va a ir muy bien es gente muy inteligente y que seguramente va a estar eh siempre luchando también por curigo así que mis palabras son para ellos y por supuesto para sus respectivas familias gracias señor presidente gracias don Raimundo don Leoncio presidente presidente estimados colegas eh funcionarios eh hace un tiempo planteamos acá la posibilidad se sabe que muchos funcionarios están destinados a diferentes funciones ¿no? pero planteamos acá la posibilidad de poder regularizar la presencia de de una persona de turno una secretaria en la sala de concejales porque tengo entendido que la NILDA viene una semana la otra no entonces hay muchas semanas donde no hay nadie y como siempre estamos citando a alguna gente o pidiendo que se nos envíe unos documentos por decir algo a la secretaría ojalá poder eh regularizar eh la presencia semanalmente digamos en el horario de costumbre eh de una persona de turno en la secretaría de los de los concejales ¿no? y lo otro lo otro como ya se ha planteado poder entregarles el el saludo eterno cariñoso a los colegas que no van a estar lamentablemente en el próximo periodo con nosotros agradecerles en nombre del consejo y de la comunidad juricana yo creo todo el aporte que han entregado por ver eh una comuna en progreso en mayor bienestar en eh soñar con cambios profundos en la estructura en un municipio que sea gobierno mañana local ¿no es cierto? con autonomía con recursos con eh mayor poder desearles indudablemente y no les cabe ninguna duda que van a seguir entregando un aporte valioso a la comunidad utilizando su inteligencia y experiencia entregando su aporte al bienestar y el desarrollo futuro de nuestra inmuna y a lo mejor de otros sectores de nuestra patria éxito felicidades junto a su familia amigos y nos estaremos viendo indudablemente dentro de la familia municipal felicidad y éxito a los cuatro colegas que ya no van a estar en el próximo periodo gracias leoncio pero sonia eh señor presidente eh colegas eh yo soy reiterativa con las cosas que van a quedar pendientes y debo dejar debo dejar ahora y ratificar y reforzar eh un compromiso que según acuerdo número 028 del año 2020 eh se aprobaron nombres de calle y pasaje de los proyectos eh donde están mujeres que dejaron huella quedaron pendientes los nombres y los voy a ratificar acá porque ya es un año más de un año que aconteció esto y los como sugerencia quizá lo que va a hacer usted pudiera también entregárselo a la próxima presidenta de cultura creo eh de todas maneras lo voy a hacer pero quiero solamente por respeto a la familia lo que he dicho en reiteradas oportunidades que se le invitó para la inauguración de la de la de los nombres que iban a tener la señal ética yo creo que esto hay que ratificarlo y dejarlo por escrito de acuerdo al decreto la fecha y quiénes son que son Ana Méndez de Barrales donación de terreno Berta Roa Ojeda destacada líder en labores sociales Aida Malbrán Roja dirigente y presidenta de la Unión Comunal Juana Celvera Torres radiodifusora ciudadana ilustre Eliana Baca Pérez artista premio regional Elba Ida Riquelme dirigente impulsora de proyectos lo dejo acá por que corresponde que la familia sepa que no pasó por mí sino que pasó por otras situaciones anexas que no no para conocer a eso y también como por favor la persona que tiene los micrófonos activados por favor silenciar que se escucha mucha interferencia se escucha en la televisión por ahí ahora ya es solamente ratificar la información que acabo de entregar y también se la voy a hacer entrega a la nueva presidente o sea si es hombre o mujer el presidente de la comisión cultura para que se pueda llevar a cabo esta inauguración en una futura villa o nombre de calle lo otro agradecerle a todos les voy a extrañar me quedo con lo de cada uno de ustedes lo positivo y lo negativo porque todo es un aprendizaje y lo importante que cuando tuvimos que unirnos por proyecto ciudad estuvimos todos de acuerdo y todos estamos acá mandatados para jugar un rol importante de apoyar al desarrollo de Curicó y a las personas y a todos los curicanos así que gracias a todos y de verdad que como es el último consejo ordinario también también surgen emociones y también desafío nuevos desafíos que yo sé que vamos a estar igual unidos al municipio en el sentido de colaboro como participante del grupo de las mujeres líderes en grupo de adulto mayor soy también trabajo con las personas de investigaciones que somos una agrupación que justamente trabaja también por el apoyo en las poblaciones y también en un partido político así que siempre apoyando a todos los ciudadanos de Curicó gracias eso sería gracias señor presidente muchas gracias a la Sonia después de la zona venía don Jaime gracias presidente gracias bueno yo tengo un punto que lo denuncié que recién Julio Siguier me mandaba la foto que ya cruzaron las fracciones correspondientes y se las mandé la foto de ustedes como está el camino hacia Sarmiento desde Rauquén hacia el norte por toda la calle de Rauquén de San Sebastián hacia el norte está prácticamente las veredas tapadas con Salsamora entonces si los dueños no hacen el trabajo la municipalidad lo puede hacer y pasarle cobrar el trabajo en este caso al dueño del fondo ese porque prácticamente no deja vereda no deja para que les pase la gente y cualquier día mantiene una desgracia entonces sería bueno que la municipalidad junto con el parte le dio cinco días le pueda fiscalizar en cinco días más si no lo no he hecho lo puede hacer la municipalidad no más y por supuesto que cobrarle todos los daños y perjuicios en este caso al dueño del premio que sea que tenga ahí camino hacia Miento por el sector y otro tema presidente que es no me cansaré de estar en el desierto lo dije el otro día y lo sigo manteniendo que estamos pronto para que se entregue el hospital nuevo que los concejales también se puedan sumar a esto estamos pronto para entregar el hospital nuevo y en Curijó lamentablemente no tenemos una residencia aparte del hogar de Cristo para los adultos mayores y hoy día es una gran cantidad de adultos mayores que todos los días la gente nos llama nos pide cómo podemos hacer ingreso a alguna casa de de esta residencia que para tenerlo y lamentablemente en Curijó no hay aparte del hogar de Cristo en la Fundación La Rosa está colapsado el hogar de Cristo colapsado y también el buen samaritano colapsado entonces creo que ha llegado el momento que el Estado de Chile se ha de cargo de nuestros adultos mayores hoy día escuchaba a la primera dama en la en la televisión y sería bueno que todos lucháramos para que el hospital antiguo parte del hospital antiguo se convierta en una gran residencia para los adultos mayores ahí se puede hacer un gran cefán también porque espacio hay se puede hacer una posta central o sea espacio y demás y para la casa del adulto mayor tiene todo lo que es cocina cama ascensor o sea prácticamente tenemos todo y no podemos perder ese edificio no hacer cosas que lleve una persona con plata lo compre y se construye un mole o se convierte en un elefante blanco entonces tenemos que desde ya empezar nosotros todos a hacer causa común esto tiene que ser político para que eso se le dé una buena utilidad hay tres cosas que se mueven a hacer las tres caen como es el cefán como es la posta central y también para nuestros adultos mayores que bueno todos vamos para allá o sea unos primeros otros después pero yo he visto abuelitos en el sur poniente que prácticamente han muerto porque viven solos la familia no se puede hacer cargo de ellos especialmente en estos momentos de pandemia que no los pueden realizar todos los días cuando hay cuarentena es un problema entonces el abuelito tiene que tener una mejor calidad de vida y que mejor calidad de vida que esté en una residencia si no puede estar junto a su familia ese es un punto esos dos puntos presidente y para finalizar bueno yo quiero terminar agradeciéndoles a todos mis colegas concejales por estos cuatro años que hemos estado juntos y a los que venimos de antes a Mario que llevamos bastante años ya en el municipio yo les quiero decir que les agradezco a todos hemos tenido problemas políticos pero siempre en los problemas sociales nos hemos unido para ir en beneficio a la gente y cada uno de ustedes de los que está sentado ahí tiene un amor por Curicó tiene un amor por nuestra ciudadanía y tiene el bichito ese del espíritu solidario porque muchas veces dicen los concejales los concejales son los que se más se calientan la cabeza porque son la carne y cañón ya los que están al frente siempre y yo siempre de mi respeto por los concejales porque son los que están al frente y siempre somos los más mal pagados eso es públicamente conocido que somos los más mal pagados y prácticamente los que los llevamos todos los carabatos hoy día curiosamente después de la derecha de elecciones de alcaldes y concejales se aprobó la ley que el voto va a ser obligatorio o sea nuevamente fuimos carne y cañón probamos con los concejales y si los va mal cambiamos la ley que sea un voto obligatorio hoy día se aprobó el voto obligatorio y ahora pasa el senado y posiblemente las próximas elecciones sea con voto obligatorio porque se dieron cuenta que no puede ser que un alcalde o un gobernador esté gobernando prácticamente con el 6 o el 7% de los votos de 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 su comuna entonces yo le agradezco a todos les pido disculpas pues alguna vez tuve algún problema con con alguno no fue mi intención solamente fue porque en un partido siempre nos calentamos todos y y podemos discutir pero igual seguimos siendo personas de Curicó igual nos saludamos de repente yo eh quien tengo mucho respeto a Raimundo Carquín y lo digo públicamente acá porque quede grabado y con él tuve un problema bastante serio pero después nos encontramos en el estacionamiento y nos dimos la mano y como que no va a sonar eso es la democracia eso es lo lindo eso es luchar por algo que uno piensa podemos discutir políticamente pero en las cosas que van en beneficio de la comunidad jamás así que agradecer especialmente a cada funcionario municipal del de más abajo hasta el de más arriba porque nunca tuve un negamiento de algún funcionario municipal Guillermo que tú estás presente acá en nombre tuyo me gustaría que le das un saludo a cada no todos porque va a ser muy difícil entregar un saludo uno por uno pero es un hombre que representa a todos los funcionarios municipales como de más abajo hasta el que está más arriba porque realmente todos los funcionarios son los que hacen la pega nosotros somos los que andamos en la calle los que salimos en la radio los que vemos esto los que vemos nosotros pero ya hoy día por ejemplo me está llegando el parte que usaron los inspectores municipales para lo del primero que es lo del camino o sea significa que el funcionario ya hizo la pega ya estuvo ahí entonces eso solamente me quedan palabras de agradecimiento para todos ellos agradecer a Dios a mi familia sobre todo por soportarme porque yo prácticamente soy una persona apasionada y no paso en la casa paso afuera pero bueno lo hago con amor con cariño como lo hacen todos ustedes a Sebastián yo me encontraba con él a las 10 12 de la noche en Aguadero yo me encontraba hoy por esa pasión que tenemos y Sebastián si te tocó hoy día verás con la fea mañana te toca verás con la buena y vayas a ver si Dios quiere y hay que seguir trabajando yo con cargo o sin cargo voy a seguir trabajando igual porque sigo siendo puricano amo mi puricón amo a cada persona muchas gracias que Dios los bendiga un gran abrazo muchas gracias Jaime emocionante sus palabras don Francisco Mario Sebastián señor presidente gracias por la palabra solo dedicarla al ex compañero que bueno actuales compañeros de consejo que prontamente el 28 van a ser ex compañeros partir por la dama creo que Sonia no me canso de decir que a Sonia cuando me preguntan cuál ha sido el legado de los concejales que se dan o las características yo siempre hablo que Sonia puso algo un fuerte acento en la cultura en el tema de la calle de las mujeres o sea de poner nombres de mujeres vinculantes de la historia juricana y que nosotros tengamos una mirada respecto a aquello tanto Sonia siempre va a tener por lo menos en mi corazón y en mi recuerdo aquella aquel empeño que le puso en cultura y en el tema de las mujeres juricanas con respecto a las calles eso va a ser innegablemente va a pasar en la historia como un empeño de parte de la querida tía Sonia que algunas veces la retábamos con Canquil que la hacía rabiar se ponía pesado Canquil con ella pillín pillín así que Sonia tú abriste una brecha si bien han habido mujeres en el consejo municipal hace mucho tiempo que no la había hace uno o dos periodos y por lo tanto creo que tú volviste a abrir esa brecha y ahora entran tres mujeres y creo que les dejo un espacio bastante difícil de llenar y yo espero que yo espero que lo hagan indudablemente pero esas son mis palabras para ti Sonia Sebastián bueno Sebastián agradecerte mucho lo que ha hecho la comisión de deporte la trajaste con AINCO también la de alcohol que si tuvimos alguna diferencia no se puede negar que la trajaste con mucho AINCO y que la verdad que fue el único valiente que quiso tomarla digamos las cosas como son todo el mundo rehusó tomar la de la alcohol y el único que la tomó fue Sebastián así que Sebastián a seguir trabajando duro y firme tu tema social no parte con esta candidatura o con la anterior o con esta nominación como alcalde del periodo dos mil dieciséis a dos mil veinte que se extendió al dos mil veintiuno tu empeño social viene mucho antes por lo tanto no lo dejes de lado y a mis colegas Mario y Jaime con quien hice bancada bueno los voy a echar mucho de menos buenos amigos yo lamento mucho que por una ley se tengan que ir se tengan que ir del consejo municipal estoy seguro que todavía tienen mucho que aportar no olvidar lo de Mario su incansable empeño por estar siempre preocupado con los números de las ¿cómo se llama esto? las licitaciones 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 siempre siempre nos guió nos orientó en aquello muy conocedor de cómo funciona también todo el aparato estatal donde siempre nos tenía algo que contar y Mario a mí nunca me dio ninguna duda que cuando se trató de los seguros y cuando se trató un seguro yo siempre lo entendí y así quedó claro y había que ser muy mala leche para pensar de otra forma que tú solamente en tu experticia se te comían las manos y la lengua y el pensamiento por querer aportar de cómo hacer un buen contrato seguro pero nada más que aquello así que en ningún caso en ningún caso se entendió de otra forma así que te agradecemos mucho Mario y don Jaime Canales siempre siempre ligado a la comunidad siempre ligado a los temas candentes siempre ligado valiente para tocarlo siempre ligado Jaime en estar preocupado de los barrios de la zona preocupado de los últimos detalles como ninguno otro quizá y eso siempre se agradece siempre se agradece así que también te vamos a estar mucho menos Jaime bueno a todos mis colegios que se van un gran gran abrazo y gracias por la enseñanza que cada uno de ustedes me dejó y espero atesorarla y poder proyectarla para mi próximo próximo eh periodo así que le agradezco de haber compartido con con ustedes ese consejal que le habla y jamás me voy a olvidar de todas las enseñanzas que me dieron y gracias por lo que aportaron por público muchas gracias presidente muchas gracias Francisco Mario justo me silenciaron señores concejales amigos administradores funcionarios a todos a mí que me gustan como dijo Sanz las matemáticas yo este año voy a cumplir 62 años y un cuarto de 62 o un un 25% de mi vida lo estoy lo chegué a la municipalidad de Huiricó lo di casi o un poco más casi los 16 años y medio así que ha sido una época o un periodo muy importante de mi vida he participado en esto y entramos junto con Jaime Canales nos vamos juntos creo que por lo que estuve preguntando el otro día hemos sido pocos los concejales que han estado tantos periodos continuados en el municipio la ciudadanía nos premió uno 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 eligió para representarnos por un periodo largo creo haber hecho mi pega obviamente uno puede cometer grandes errores porque no no todos lo sabemos pero lo principal que va a lo que me eligieron que era asistencia al consejo tuve el 100% de asistencia salvo dos cosas y que la justifiqué que fue para el funeral de mi papá o el día que murió mi papá y cuando operaron a mi yerno de una operación muy grave la justifiqué creo haber aportado en la tal como dijo un aporte en el tema de las licitaciones la que más recuerdo fue las licitaciones de las cuentas corrientes bancarias que cuando partimos si no me equivoco el banco aportaba 14 20 millones de pesos y terminamos casi en 400 o más millones de pesos en los aportes a la municipalidad de las cuentas bancarias haber aportado y apoyado al alcalde a los tres alcaldes que me tocó trabajar Cezo Morales Hugo Rey y Javier Muñoz en todos los proyectos indistintamente de mi color político que es diferente al alcalde actual siempre apoyando cosas que yo creí que fueran las beneficiosas para la ciudad de Curicó a los funcionarios realmente conocí a muchos y con algunos llegué a lograr amistad y aquí entendí cuando ellos hablan de la familia municipal porque hay algunos que llegan bueno en el caso de Guillermo a Guillermo lo conozco de antes por otros temas digamos pero a 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 veo que efectivamente existe la familia municipal y que para ellos un orgullo y una aspiración puede trabajar en la municipalidad de Curicó, que es la empresa más grande de la ciudad. Entonces, eso es muy bonito y uno aprende con los dirigentes sindicales de los gremios de salud, de educación, de los asistentes de la educación, con todo, salvo con uno que no nos entendimos, pero espero que tampoco le podamos hacer monedita de oro para todos, digo. Otro que me voy muy satisfecho, no se alcanzó a terminar y espero que los que vienen lo terminen, es el plano regulador de Curicó y el PRI, que está a punto de terminar. A los concejales, en especial me voy a referir, a pesar de que mi amigo Jaime Caral es a Sebastián Maturana. Sebastián, partimos peleando, tal como partí a lo mejor peleando con Lucho Trejo y con Don Leóncio, siempre fuimos amigos, con Lucho Trejo y Luchito Roja. Y en estos últimos meses de pandemia, Sebastián me invitó dos veces a tomar desayuno en su oficina, me invitó a un café, eso demuestra con la Sonia, también teníamos a lo mejor algunas lejanías por temas políticos. Y aprendieron todos y aprendimos a respetarnos y a valorarnos y entender que tenemos legítimas diferencias políticas, pero igual pudimos compartir y sumarnos a los proyectos que eran de Curicó. Y al final uno tiene que conocer las personas. Nos queda pendiente un asado, algo que no hicimos, porque es buena la convivencia. Lamento, y lo digo un harto, que en la reelección los dos maturanas no hayan salido reelectos, porque indistintamente el que pensemos muy diferente en algunas cosas, creo que fueron un aporte al Consejo Municipal, y ayudaron en muchas cosas, en bien de la ciudad. Así que, bueno, va a ser difícil que a lo mejor me desligue 100%, voy a seguir a lo mejor ayudando en algunas cosas, en lo que la ciudadanía me necesite. Hoy día yo publiqué al igual que Jaime Canales, que era mi último Consejo Ordinario, a lo mejor hay otro ordinario, y emociona ver lo que escribe la gente, que le agradece todo eso. Pero bueno, aquí vamos a estar presentes, espero conservar mi número telefónico, mis redes sociales, y un abrazo para todos. Y a seguir trabajando por Curicó. Nos vemos. Muchas gracias, Mario. ¿Qué va, Sebastián? ¿Sí? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha cortado? Se le escucha bien a usted. ¿Está bien? Está bien. Bueno, primero que todo, dar gracias a los concejales, que obviamente entendieron que uno, al llegar a aconsejar, es algo que yo nunca pensé que me iba a llegar. Y obviamente mi genio y mi carácter a veces es un poco fuerte. Y yo lo entiendo a todos los concejales, principalmente de los temas que cada uno defiende. Uno tiene un pensamiento y todos nos podemos pensar igual. Yo creo que fuera de aconsejar, yo me he dado cuenta que son una excelente persona, la he observado cada una, y obviamente que muchas veces uno seguía por tonteras, y obviamente le pido disculpas a todos los concejales si alguna vez tuvimos alguna discusión, o algún, en el fondo no discusión, sino que son pensamientos diferentes políticos. Y cada uno defiende su postura. Y obviamente le deseo lo mejor a todos los concejales en su vida familiar, y a los que siguen, que lo sigan haciendo de buena forma, y pensando siempre en el vecino de Culicó, que quiere salir adelante y apoyarlo. Solamente le voy a pedir eso porque detrás de un emprendimiento hay mucho esfuerzo, que muchos de ustedes a lo mejor no se dan cuenta, y a futuro ojalá que apoyen a los vecinos cuando quieran emprender algún trabajo. Obviamente yo voy a seguir la parte social, que yo llevo más de 30 años realizando ayuda social, y justamente si algún concejal necesita algún apoyo mío, no a lo mejor monetario, pero estoy a las puertas abiertas, y darle gracias a todos los funcionarios municipales por la buena disposición, cada vez que yo he ido a cualquier oficina, con una excelente acogida, así que principalmente al departamento de la Universidad, a las organizaciones comunitarias, al equipo jurídico, que siempre ando molestando muchas cosas, y obviamente que eso me complace, y ha sido una muy bonita experiencia para mí en lo personal. Don Guillermo Piorola, muchas gracias también a usted, porque siempre cualquier consulta estaba ahí atento, y me recibían de muy buena forma. Así que me despido, señor concejal, y le vaya muy bonito, y principalmente le voy a desear que tengan muy buena salud, lo principal, lo demás no importa. La salud es lo principal, y la vida que sigan junto a su familia. Eso es todo, y nos vemos a lo mejor en alguna reunión extraordinaria, como dijo el alcalde anterior. Chao. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Bueno, que está el administrador presente, que también quiere decir algunas palabras, pero antes de darle la palabra al administrador, igual fue una hora de incidentes muy diferente a la hora de todos los consejos que hemos tenido. Fue una hora de incidentes más bien muy emocionante, producto de lo que ya hemos conversado todos. Yo también lamento que se hayan perdido la señora Sonia con don Sebastián, bueno, Jaime con Mario, por temas de ley que se aprobó dentro de últimos meses en el Consejo, o sea, en el Congreso Nacional, de no repetirse los platos de las autoridades, cada cierto, cuando llevan tantos periodos, de verdad, todos los días nosotros vamos aprendiendo algo, todos los días son aprendizajes, experiencias, todos los días vamos aportando, y nos van aportando también, y ese lugar a pesar de todos los problemas, de toda la crítica, porque, chiquillo, chiquilla, de verdad, va a ser candidato, y me van a disculpar, a lo mejor va a ser muy corriente en esta parte del lenguaje, puta que hay que ser valiante, de verdad, tener el cuero chancho, no cualquiera es candidato, y eso se valida mucho, como digo Jaime, claro, exactamente, somos los peores pagados, es verdad, pero estamos aquí, elegimos esta opción por un tema de vocación de servicio público, a pesar de las críticas, yo admiro a ustedes, mis colegas, por todo el ahínco, por todo el empeño, por seguir adelante, y uno va aprendiendo, particularmente, cuando quise sentarme al lado de Don Leo, cuando estábamos en forma presencial, fue por un tema de la experiencia, por la experiencia que tenía Don Leo, que lleva años en el servicio público, así que cuando tenía alguna voz, siempre le preguntaba, ¿qué está aquí Don Leo presente? De verdad, para mí fue muy grato, haber compartido con ustedes, en este consejo, en este periodo, que se nos lo regó prácticamente, casi un año más, faltaron cuatro meses, para cumplir el año, una experiencia agradable, de repente peleábamos, sobre todo con Mario, pero tenemos la madurez suficiente, para tener la armonía cívica, que debe destacarse entre nosotros, la gente dice, claro, pelean delante de todo, y después andan tomando sus cafecitos, aquí hay que apartar las cosas, tener súper claro cómo es, dentro del consejo, podríamos tener diferencias, pero eso no nos quita el lado humano, y por tanto, obviamente que tenemos que compartir, y tenemos que ser súper empáticos, en este tema, así que, por mi parte, Mario, Jaime, Sebastián, Sonia, especialmente, que nos conocemos hace años, tú también eres amiga de mi madre, así que también, a ti te conozco, de, antes, como se dice, en buen chileno, desearles lo mejor del mundo, de que ojalá sigan contribuyendo, del lugar que estén, cuando nosotros tenemos el vistito, del servicio público, desde el lugar que estamos, vamos aportando, y desarrollando, aquí en este caso, a nuestra comuna, yo lo he hecho también, de cualquier parte, así que estimados, estimados, un abrazo fraterno, como dijo Mario, nos debemos un asado, cuando cambiemos de fase, ojalá que iramos este compromiso, los concejales que estamos acá, junto a don Guillermo, por supuesto, que está ahí, que también ha sido, nuestro bastón, dentro del consejo, porque la persona que, tiene la vasta experiencia, que le preguntamos, también ahí, agradecerle, que hoy día, el último consejo, ordenador, a don Guillermo, por todo el apoyo, que me ha dado también, cuando le preguntamos, cosas que tienen que ver, con el desarrollo del consejo, nos debemos un asado, y para que podamos compartir, no todo es política, no todo es trabajo, las relaciones humanas, y la dedicación a la persona, de cada uno de nosotros, es muy importante, tenemos que hacerlo, la vida es corta, en un momento, ni lo que era, alguno de nosotros, no puede estar, y cada minuto, cada segundo de la vida, lo tenemos que vivir, intensamente, un abrazo grande, a ustedes, chiquillos y chiquillas, la verdad, lo digo de corazón, y para terminar el consejo, el administrador, está acá, se quiso quedar hasta el final, para poder también, dedicarle algunas palabras, a ustedes, don David, sí, bueno, quiero ser muy breve, obviamente, no quería quedar ajeno, a estas palabras, con consejarios, que no van a seguir, decir a Sebastián, a la señora Sonia, ¿no es cierto?, primero, gracias por todo el apoyo, que nos dieron, en la gestión propia, ¿no es cierto?, de esta administración, y obviamente, el poder conversar las cosas, con mucho respeto, y obviamente, eso se agradece, porque, a veces uno trata, de hacer todos los esfuerzos, de poder llegar a buenos acuerdos, con los concejales, y también entiendo, que ellos tienen presión, fuerte de la comunidad, pero también, agradezco, porque en el caso de, la señora Sonia, don Sebastián, siempre hubo, mucho respeto, hacia mi persona, cuando querían hablar conmigo, y conocieron, todo lo hacían de buena manera, así que, espero que les vaya muy bien, porque creo que tienen mucho, que entregar todavía, a la comunidad, en el caso de, don Jaime, don Mario, uno, uno aprende, porque una vez, lo conversamos con el alcalde, independiente, que a lo mejor, los puntos de vista, que tenía don Jaime, o las críticas, que apuntaban el consejo, que siempre, era una mirada constructiva, era, para poder ir aprendiendo, para ir mejorando, para ir mejorando, en el camino, para ir haciendo mejor las cosas, y, y en el caso de don Mario, yo siempre decía, cuando hay temas de licitaciones, hay que prepararse súper bien, porque, un tipo de verdad, que es muy preparado, es muy detallista, y, yo siempre decía, a la gente que iba a exponer, oye, aquí está, una persona que, algún detalle va a sacar, y eso obviamente, nos permite hacer las cosas, de mejor manera, yo creo que uno, si tenemos de repente, un consejo relajado, los que exponemos, vamos a ser relajados, pero si tenemos hoy día, un consejo que, así lo hemos visto, que ha sido muy exigente, nos permite también, a nosotros, tener que prepararnos mejor, y eso nos sirve a nosotros, para aprender más, para hacer mejor las cosas, y, y de los dos, independiente, que eran, de, de distintos lineamientos, que era alcalde, don Jaime, y don Mario, también, siempre, conmigo, un respeto único, o cuando me llamaba, don Jaime, siempre, por favor, y yo le agradezco enormemente, esa gentileza, porque eso nos permite también, por lo menos creo que hubo, una buena relación, un buen diálogo, y obviamente, eso nos permite a nosotros, para seguir creciendo, y, y en el caso de uno, jamás, querer faltarle el respeto, a ninguno de los que está saliendo, y obviamente, a nadie del consejo, así que, don Mario, don Jaime, que tienen, vasta experiencia política, y también, en la ciudad, creo que tienen mucho que dar, porque, a veces conversamos con don Mario, que había una mirada de Estado, más que de un, de un, de un alcalde, alcalde de turno, una mirada de Estado, es decir, las cosas que se hacían, se hacían pensando, en la comunidad, en la ciudad, y no va a sacar, réditos políticos, de una línea, así que, que les vaya muy bien, mucho éxito, gracias, presidente. Muchas gracias, don Daid, administrador municipal, colegas, colegas, un abrazo, éxito todo, y damos por finalizado, el consejo de hoy, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por la palabra, y a Francisco y a todos. Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Éxito, felicidades, muchas. Chao, chao. Chao. Chao, Adiós. Hasta luego a todos. Éxito. Éxito. Chao. 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 Gracias por ver el video.